La tarea docente, yo además de investigadora, soy profesora. Y la tarea docente, si uno no la piensa a lo largo de la vida, o sea, a lo largo de que uno la sigue ejerciendo y no la piensa con otros, ¿sí? Bueno, pues uno se va empobreciendo, pues hace cosas que quizás no son las mejores y en cambio el intercambio con otros colegas que quizás probaron algo que a mí no se me ocurrió o que tienen una bibliografía que me pueden combatir o que tienen alguna idea. Eso es lo que nos hace, diríamos, o enriquece nuestra profesión, ¿sí? Como docentes. Y hay pocos ámbitos de intercambio. Los congresos solo uno va, presenta el trabajo, 20 minutos, le hacen una pregunta y ya está el siguiente. Y así no reflexionamos, ¿sí? Entonces la idea de este taller, en cambio, es que podamos intercambiar, pensar en conjunto. Yo traje algunas cosas preparadas para proponerles, compartir, pero quizás no sigamos al pie de la letra, mi plan. Porque quizás acá surja otra cosa que yo no la tenía pensado y que vale la pena, con lo cual vamos a ser flexibles. O sea, yo voy a proponer algo, pero si veo que surge, o si vemos que surge alguna otra cosa que vale la pena, también vamos a seguir ese camino, ¿sí? Bueno, así que en ese sentido, también es un experimento este taller, porque el hecho de haber invitado a estos colegas que yo valoro, que yo quiero, en muchos casos, algunos, ¿sí? Algunos, todavía no los quiero porque no los conozco suficientemente, pero... A ver, alguien allá me decía, la vida académica va de la mano de la amistad, porque yo finalmente me interesa hacer cosas con los colegas que aprecio, y los aprecio porque los termino queriendo, ¿sí? O sea, no es solo la cabeza, es también que uno le pone amor a lo que hace. Y si conoce a algún colega que vale la pena, porque uno piensa que es una persona generosa, que es una persona comprometida con lo que hace, le gusta hacer cosas con ese colega. Bueno, a los que yo invitaron, siento que para mí son algo de ellos. Con lo cual, ojalá entre sí pueda haber como alguna interacción, porque pienso que son valiosos. Algunos otros, no los conozco, se han apuntado ustedes ayer y quizás están diciendo, ¿y esta loca que viene de Argentina a comentar esto? Bueno, venimos, ¿sí? Vamos a empezar, este... Voy a presentarme, me voy a presentar como directora de un grupo de investigación, ¿sí? Esta es la biblioteca del Instituto de Lingüística, donde mi grupo, el Gisio Lenn, ¿sí? Ahora voy a mostrarles cómo se escribe, ¿dónde trabajamos? Nosotros, en la Universidad de Buenos Aires, que es muy importante, no tenemos... Yo no tengo una oficina, no tengo un despacho. Los recursos son casísimos. Bienvenida. A ver, y sin embargo hacemos muchas cosas. A ver, sí. E incluso, algunos dicen que la falta de recursos, no es que yo la justifique, pero aquí dice el ingenio. Con lo cual, nos reunimos en la biblioteca del Instituto de Lingüística, y acá estamos reunidos justamente con becarios que están haciendo sus tesis doctorales, algunos ya las terminaron, y lo que hacemos es compartir. O sea, ¿en qué consisten nuestras reuniones? ¿Se necesitan? Sentarse. Sentarse, aquí. Puede ser hasta. A ver. Estamos reunidos y lo que hacemos es compartir nuestros avances que ponemos por escrito y hacernos mutuamente comentarios críticos, comentarios que ayudan a seguir pensando sobre lo que investigamos, sobre las tesis. Hacemos lo que se llama una supervisión colectiva de tesis. Esto tiene toda una historia, en algún momento, yo además de trabajar el tema de la lectura y la escritura en la universidad como una línea de investigación, he investigado qué pasa con quienes hacen sus tesis. Porque para mí hacer la tesis doctoral ha sido un proceso sumamente difícil y doloroso. Y larguísimo. Y pensé, hasta un año antes de terminar la tesis doctoral, pensé que no le va a terminar nunca. Y sufrí mucho. Con lo cual, después de terminar, quise investigar por qué me había pasado lo que me pasó. Y me di cuenta que no es solo algo. Que a una parte importante de quienes hacen sus tesis, pasa algo similar. Y entre otras cosas, eso que pasa, te pongo aquí para no darles palmas a la gente. Eso que nos pasa, tiene que ver con el aislamiento. Porque nos quedamos solos con nuestras tesis. Con que hay insuficiente integración académica. Insuficientes interacciones. Porque quienes hacen sus tesis en un laboratorio, interaccionan no solo con su directo. Interaccionan con otros que están un año adaptados haciendo sus tesis un año antes. O que se acaban de doctorar y tienen un postdoc. Y entonces hay un montón de interacciones que hacen que eso que resulta tan extraño, tan difícil, sea considerado. El que ya va un año antes me va anticipando que eso es normal. Que no es que yo tenga un problema, sino que hacer una tesis es eso. Y que si sigo interacciones voy a poder. En cambio, si uno está solo en las ciencias sociales, en general las interacciones son solo con el director. Y además el director nunca uno lo llama para ver cómo va. Sino que uno es el que tiene que... Y uno se siente... Yo me sentía muy avergonzada porque sentía que no avanzaba nada, que era una porquería todo lo que hacía. Entonces lo llamaba a poco. Y entonces el director a uno no lo llama porque tiene tantas cosas para hacer. Sabiendo que esta experiencia que me pasó a mí, le pasa a muchos, es muy descorazonante. Y muchos tesistas quedan por el camino. En mi grupo de investigación decidí que la forma de hacer las tesis doctorales tenía que ser distinta, tenía que ser compartida. Y por lo tanto, la supervisión de tesistas no son conmigo solamente, son en grupo. Y todos los integrantes opinan... Y luego digo al final... Esa es una de las reuniones que ustedes ven allí. Bueno, acá también están trabajando. Quiero... Ah, vamos a mostrar qué es lo que hacen. Esta es Natalia Rosli. Voy a adelantar para mostrar algo. Acá. Si ustedes googlean... Anoten este nombre. Este nombre es importante. ¿Sí? Si ustedes googlean Gisiolem, va a llegar a esta página. Es más, como estoy en línea, lo puedo mostrar. Ustedes van a llegar... Si ponen Gisiolem, a esta página. Ahí está. Y aquí van a encontrar quiénes conformamos el grupo. Recién ustedes vieron, yo estaba por presentar a Natalia. Aquí está Natalia. Natalia se doctoró ya hace un año y pico. Esta es Carolina, se doctoró este año. Bueno, acá van a conocer a los integrantes de Gisiolem. Que si leen, si les interesa, van a ver que es un equipo con aspiración pluridisciplinar. Leónel es biólogo. Ella es pedagoga. Ella es psicóloga. Constanza es lingüista. Yo de origen soy psicóloga. Esther es lingüista. María Elena Molina es lingüista. Isabel Velasco es profesora de matemática. Yusmeidi es venezolana y es pedagoga. Laura es pedagoga. Laura es pedagoga. Silvina es lingüista. Guillermo es ecuatoriano y está haciendo la tesis con nosotros, se supone. Está haciendo una tesis sobre escritura y ingeniería. Ha trabajado con un profesor de ingeniería. ¿Sí? Y él es literato. Marta Marugo es pedagoga. Y nos falta porque todavía no. Bueno, y acá contamos, si ustedes siguen, cómo funcionamos como grupo. Esto que yo les estoy contando lo pueden leer aquí. Bueno, volvamos a... Bueno. Yo iba a contar qué hacía cada integrante. ¿Qué tal? Pero quizás no nos demoramos. O sea, yo quería comentar porque hay muchas publicaciones. Si ustedes justamente... Vamos de nuevo atrás. Si ustedes justamente, ¿no? Se empieza a mostrarlo. Le dan clic aquí. Van a encontrar, por ejemplo, que aquí hay un montón de publicaciones sobre qué pasa con la experiencia de hacer una tesis. En el poblado. Y pueden descargar todos los artículos. Por ejemplo, la experiencia de escribir una tesis con textos que la vuelve más difícil. Ponen descargar y llegan al artículo. ¿Sí? Lo mismo... Sobre lectura y escritura en la universidad. Entonces, miren, acá está la producción de nuestro equipo. Intentamos que casi todas sean de acceso libre. Algunas no, pero pueden bajar. Después, sobre formación docente. Todas tenemos estas publicaciones. Sobre escritura y lectura en la escuela secundaria, que sería la que llamamos secundaria de 12 a 17 años. ¿Tres inscritos? Sí. ¿Tres inscritos? Sí. Sí. Pueden acceder a algunos libros que se bajan completos. ¿Sí? En libros, etcétera. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre algunas de estas publicaciones. Vuelvamos. Acá estamos trabajando. ¿Sí? Interocutamente leyendo lo que es lo que produce. ¿Qué tal? Gracias. Bueno. Vamos ahora a hacer una presentación también un poco de ustedes. Este es el plan que yo tengo pensado, como le dije a su hipótesis. No necesariamente lo vamos a cumplir, porque puede ocurrir otra cosa. ¿Sí? Pero yo te, primero nos vamos a presentar, después yo voy a presentar algunas ideas básicas sobre el taller. Vamos a hacer un trabajo en un pequeño grupo. Vamos a hacer una apuesta en común y vamos a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Si nos da el tiempo, vamos a hacer dos rodillas de trabajo en un pequeño grupo. Si no nos da el tiempo, vamos a hacer dos rodillas. ¿Sí? Bueno. A ver, veamos la presentación. ¿Quién es? ¿Quién ejerce como bibliotecario? Ajá. Bien. ¿Son de la UNAM todos? Sí. ¿De dónde son los que levantaron la mano que no son de la UNAM? Yo soy bibliotecóloga médica, en el área de consulta. ¿Pero acá de la UNAM? No, fuera. Ajá. ¿Y los demás que no son de la UNAM? Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí. Sí. En la biblioteca. En el colegio de la UNAM. Muy bien. ¿Hay alguien? En la biblioteca. ¿Cómo? En la universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes son docentes de universidad? Ajá. ¿Quiénes son de ellos de la UNAM? ¿De la UNAM? Bien. ¿Y los demás de dónde son? Geográficamente. Para saber. San Luis Potosí. ¿San Luis Potosí? ¿Sí? ¿Quién más? Chiapas. Chiapas. Morelia. Morelia. De Puebla. La Bolaredo. Tamaulipas. Tamaulipas. Ciudad de México. ¿Sí? De México. Ciudad de México. Ajá. De otro lado. Ajá. Bien. De Chalco, Estado de México, posgrado. ¿De dónde? De Chalco, Estado de México, posgrado. Ajá. Bien. Ciudad de México, Universidad de la Universidad de México. Bien. ¿Hay algún docente de secundario de prepa? ¿Qué? ¿Qué? De bibliotecas de prepa. Bien. ¿Hay algo que no quedó mencionado hasta ahora? ¿Qué? Yo administro los talleres de escritura de la Ibero. Muy bien. Ah, una de la Facultad de Psicología de Morelia. Ah, una de la Facultad de Psicología de Morelia. Muy bien. Pero que estás haciendo una tesis sobre este tema, ¿verdad? Bien. Yo soy alumna de doctorado en la carrera de bibliotecología en Quilorna, y también estoy trabajando este tema de tesis con la doctora Esther. Muy bien. ¿Y hay alguien? ¿Otra? 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 Sí. Yo soy editora de la Universidad Pedagógica Nacional, y doy talleres de redacción en escrito. Ajá. ¿Sí? Bueno, yo vengo de Guerrero, del Centro de Actualización del Magisterio. Soy alumna también de la Universidad Pedagógica Nacional en la Especialización de la Enseñanza del Español en la Educación Básica. Bien. ¿Sí? Yo soy de doctorado en bibliotecología, aunque trabajo en el área de consultor. ¿Aquí? En la UNAM. Sí. ¿Alguien más que no quedó representado en esto? Sí, soy promotora de lectura. Bien. Muy bien. ¿Y de formación? ¿Quién es bibliotecólogo o bibliotecóloga? Muy bien. ¿Quién es de formación y proviene del área de la lengua, la escritura, la lectura? Ajá. ¿Quién viene de la lingüística? Está bien. Bueno. Literatura. Yo no sé. ¿Quién es de pedagogía, de educación? Yo. Ajá. ¿Quién es de otras ciencias sociales? ¿De qué son? Sociología. Sociología. Comunicación. Comunicación. Antropología e historia. Antropología e historia. ¿Qué más? Sociología. Sociología. Ciencias políticas. Ciencias políticas. ¿Alguna ciencia social más? ¿Quién es de ciencias naturales o qué es? Biólogo. Biólogo. ¿Alguien había dicho de medicina o ingeniería y yo no lo... Ingeniería. Ciencias de la computación. Ciencias de la computación. Porque yo no lo he puesto acá... Por eso puse otras. ¿Hay alguna otra? Sí, bien sistemas computacionales. Ajá. Bueno. De guión, cine. Cine. A ver, tenemos una heterogeneidad interesante. ¿Sí? Para mí la heterogeneidad enriquece. Y a la vez, como saben, mi idea es que la lectura y la escritura son un asunto de todos. Y no pueden quedar confinadas a los especialistas en lectura y escritura. Porque eso no alcanza y algunas veces incluso se contraproduce. Vamos a seguir. Bueno, le dije que si ustedes googlean van a llegar al sitio de internet de nuestro equipo. Ya les mostré, ¿sí? Justamente que si hacen todo esto ahora... Esto es la diapositiva, pero todos estos son enlaces. O sea, que si alguien quiere leer sobre cómo funcionamos, quiénes somos, qué publicamos, qué talleres damos, qué powerpoints hemos hecho, podrán verlo. Y si quieren llegar, porque algunos no estaban enterados, que para este taller armamos una página de internet. Entonces, ¿cómo pueden llegar los que no están enterados? Googlean Gisiolem, se van al final de todo abajo y ponen talleres y seminarios, hacen clic ahí, llegan justamente a la página de talleres y se menciona el próximo taller, que era este. Y hacen clic ahí y llegan a la página de este taller, ¿sí? O sea, para no tener que anotar la dirección, que es como larga, les acabo de comentar el caminito, ¿sí? Entonces, la página de este taller, yo había propuesto una bibliografía, ¿sí? No para leer toma, sino para que pudieran escoger un texto y traerlo leído. Yo quisiera ubicarme, algunos ni recibieron este enlace, por lo cual no están enterados. ¿Quiénes sí pudieron leer algún texto, como para ubicarme, de los que estaban listados aquí? Levanten la mano quienes sí leyeron. Ajá. Bueno, los que no leyeron, si se tientan, podrán hacerlo después. Y si no se tientan, bueno, nada. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a relevar mínimamente. ¿Para qué les podría aportar este taller? ¿Por qué se apuntaron? ¿Por qué intentaron quedarse cuando les dijeron no había...? O sea, algo, ustedes traen algo. Porque, a ver, venir de Tamaulipas, venir de Puebla, venir de... Quiero decir, hay gente que ha viajado. Entonces, espera algo. ¿A qué viene? ¿Quién se anima? ¿Sí? Bueno, yo hice mi tesis de la licenciatura, maestría y doctorado. Soy pedagoga en escritura, lectura y escritura universitaria. Soy docente de la UPN y también trabajamos en Inglaterra y Educación Cultural a la Lengua. Y desde que hice mi tesis de licenciatura, una maestra me regaló el libro de escribir. Y a partir de ahí empecé a hacer mi tesis de licenciatura. ¿Este dices? Este. Entonces, a partir de ahí, nos formamos un grupo en la UPN, donde revisamos, acompañamos en la maestra en escritura de los estudiantes y estoy por doctorarme trabajando emociones en el proceso de escritura que dificulta en la pasión. O sea, tiene que ver con lo que tú estás trabajando y lo demás. A mí me pasa que yo doy lectoescritura para historiadores y antropólogos. En el contexto de leer nuestros propios textos. Y me encuentro sola en mi universidad. Soy de la Nacional de Antropología e Historia. Entonces, yo escribí la doctora. ¿Qué es lo que le he dicho? Sí, estoy sola. ¿Con quién puedo hablar? Sí, la conozco. Conozco este movimiento porque la he leído, doctora. Es un placer conocerla en persona. Y porque he leído todo lo que he encontrado. Empecé leyendo lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en la Universidad de Harvard, sobre lectura y escritura, hasta que llegué a lo que se hace en español, que lo hace usted y su equipo. Y entonces le escribí diciendo, le estoy sola. Porque los profesores con los que yo trabajo dicen que no vamos a remediar los problemas de la prepa. Entonces, pareciera ser que nunca vamos a remediar nada, ¿no? Entonces, yo doy un taller y yo necesito como colegas con quien intercambiar mis frustraciones o mis deseos de hacer más grandes los talleres o mis deseos de intercambiar algo, ¿no? O sea, me llamo las experiencias que he tenido. Y por eso estoy aquí. Sí. Thank you. Bueno, pues mi nombre es Lorena. Actualmente estamos desarrollando con un equipo de trabajo un programa en la Universidad Pedagógica Nacional sobre lectura y escritura y realidad para que los tutores pares puedan trabajar con, que son de últimos semestres, con primeros semestres para apoyarse. Entonces, mi expectativa es ampliar esta perspectiva, o nuestras expectativas, esta perspectiva, nuevas estrategias, conformar esta comunidad a la que nos está invitando también, pues para compartirnos. O sea, que quizás sería bueno que los correos electrónicos, si ustedes están de acuerdo, puedan ser compartidos. Sí. ¿Podría ser? Sí, está bien. Como los que están inscritos, después reciban el correo de los demás, por si les interesa. Más los que no estuvimos inscritos. Bueno, pero tendrías que dejar tu correo. Sí, lo dejamos. Bueno, después tú te encargas. Bien. Gracias. ¿Quién más? Sí. En la Escuela Nacional Preparatoria desde hace cuatro años, a partir de lo que tenemos como sistema de bibliotecas, que son nueve, implementamos un programa de lectura y escritura para los chicos desde la parte del gozo en las bibliotecas. Porque qué está ocurriendo en las prepas, es que los chicos ya no van a la biblioteca. Tenemos esta situación muy fuerte de que si se acercan al espacio físico es para hacer sus tareas, pero con copias, como mencionaba ayer, o con algunas que ya les entregan los profesores, o sea, algunas ligas que ya les entregan. Entonces, una inquietud que tengo como bibliotecaria es rescatar mi almacén de páginas mudas, así lo estoy viendo en este momento, para que los chicos puedan retomar. Tal vez yo empecé al revés porque, desafortunadamente, comencé a hacer cosas sin tener… ¿Cómo desafortunadamente? Bueno, o sea, desafortunadamente porque a lo mejor ya hay aportaciones que me pudieron ahorrar estos cuatro años. Llevamos cuatro tareas muy interesantes, ciclos de lectura, talleres de escritura especializada y lectura especializada. Y hacemos un maratón de lectura donde los nueve planteles, el mismo día, están leyendo el gozo. Entonces, lo que yo quiero es ver qué se está haciendo en muchos lados. Bien, sí. Bueno, yo soy Florencia, tengo ya 25 años trabajando en posgrado, y efectivamente una de las cosas que hemos nosotros encontrado como problemática es la situación de que enfrentan los estudiantes un gran problema para el desarrollo de la FESI. Yo ya tengo tiempo también leyéndola, y igual en mi historia también fui bibliotecaria, estuve como comisión, aparte de ser docente, estar al frente de la biblioteca de nuestra institución. Y bueno, también a partir de una participación que tuve en un cuerpo académico, empezamos a trabajar en equipo, los docentes, y nos planteamos la estrategia de desarrollar una comunidad de aprendizaje en el que conformamos los docentes, un grupito, sobre todo dos personas, y empezamos a trabajar con nuestros tutorados, ¿no? Como lector, como dentro del comité también de tutorado. Y lo interesante de esto es que nos planteamos justo para estar en equipo con todos nuestros estudiantes, armando un grupito, por ejemplo, por lo menos de 10 personas, entre docentes y alumnos de posgrado, maestría y doctorado. Y justo una de las cosas que nos han planteado los estudiantes, también a través de encuestas que hemos hecho a ellos, es que se han sentido solos, igual. Y que una de las cosas que les ha gustado en esta nueva dinámica que hemos hecho a nosotros es el sentirse acompañados. Y además hemos implementado en el que, en esta dinámica de taller, que también hemos trabajado, los estudiantes se leen unos a otros, entre maestría y entre doctorado y maestría. Igual lo hacemos también nosotros, y aunque nuestro programa de maestría y doctorado plantea, por ejemplo, en el caso de maestría, hasta el segundo semestre, empezar a trabajar con un lector para su tesis, nosotros lo implementamos desde el primer semestre. Entonces, eso ha planteado que se enriquezca tanto el trabajo de tesis, se sienta retroalimentado, que lo que hemos logrado en las últimas generaciones es que nuestros chicos salgan con la tesis en la mano. Son de los primeros en titularse. Déjame ordenar un poquitito, porque si contamos todo, primero no nos queda, no vamos a poder... Claro, y nada más... Sí, aportemos un poquito y después vamos a hacer un intervalo, y va a haber ocasión de conversar informalmente con otros. Muy bien, claro. Solamente es como para... Porque se me... Y nada más cierro diciendo que lo que hemos implementado en tres oses, además del seminario de taller, hemos incorporado lo que es la alfabetización académica, para que ellos también desarrollen la lectura y la escritura. Bien, demos lugar a cinco presentaciones más, ¿sí? Los demás, diríamos, veremos en el intervalo cómo nos vamos conociendo, porque si no se nos va a ir todo el tiempo en presentación. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Soy Cecilia, trabajo tanto en la UNAM como en la UPN, en la UNAM, licenciatura de pedagogía, SUA, en la UPN, psicología educativa. Los dos son pregrados. Y a mí lo que me queda muy claro es que, ¿de qué nos sirve seguir investigando, publicando, si las nuevas generaciones no pueden entender lo que leen? Y no es por una inhabilidad cognitiva, hereditaria, sino porque no han desarrollado las habilidades básicas de lectoescritura. Y cuando yo les hablo de que tienen que desarrollar su voz autoral, se me quedan viendo, ¿voz actoral? Si esto no es teatro. O sea, a mí me queda claro que la brecha generacional se está ensanchando de una manera tan alarmante que si no desde nuestra labor docente empezamos a intentar guiarlos y subsanar algunas lagunas de las aseanos que traen. A la par que partimos, catedral, esto no va para ningún lado, es un trabajo esquizofrénico, y yo esquizofrénica no soy. Bien, ¿quién más? Sí. Bueno, no he oído un perfil parecido. Yo soy Yolanda López, trabajo en la Universidad Catlán de la UNAM y esencialmente soy profesora de francés. Entonces tengo también talleres de escritura creativa en francés y de palabra, y en esos talleres de palabra los alumnos preparan una ponencia. Entonces es escritura académica y escritura lúdico-creativa. Por otro lado, soy investigadora en sociolingüística, entonces yo misma escribo artículos para publicación arbitrada, digamos, y dirijo tesis de licenciatura y de posgrado. Entonces son esos tres frentes de escritura, tanto académica como lúdico-creativa. Y bueno, por eso estoy aquí, tengo también muchos años que leo a Paula. Sí, bueno, un gusto estar aquí. Yo soy la doctora Carlino desde Romosillo, hace más de 6, 7 años. Y bueno, fue una tesis doctoral la que me motivó a buscarla. La doctora me proporcionó bastante material porque me interesó mucho y siempre me ha interesado darle precisamente a los estudiantes herramientas, darles un proceso metodológico para que ellos puedan ir desarrollando la escritura. Todos sabemos, aquí veo que hay muchas coincidencias, que es un proceso sumamente complejo. Y si el alumno no lee, pues, ¿qué va a escribir, verdad? Apliqué estas temáticas de aportización académica con un grupo de licenciatura. Nos fue muy bien. Yo planteo ahí un proceso metodológico y la doctora me ha ayudado mucho con todas las referencias y todos sus libros, ¿verdad? Y estoy muy contenta de estar aquí, de encontrarme y ver que hay muchos docentes preocupados por lo mismo, ¿sí? Esa escritura y lectura en los estudiantes universitarios hay que atender. Bien, tres más. Guadro. Gracias. Buenos días, yo soy Guadro Lara. Hola, yo quiero comentar que me empecé a interesar en el tema de la escritura. No necesariamente, yo no era docente en ese momento, yo trabajaba en una universidad y el contacto que yo tuve con las deficiencias, por decirlo de alguna manera, salud, con las deficiencias de escritura de estudiantes en una universidad, fue a su inicio, porque yo lo que hacía en una universidad era trabajar con datos cualitativos y cuantitativos de unos cuestionarios que se les explican a los estudiantes cuando ingresan a una universidad, ¿no? ¿Cuántos focos hay en tu casa? Bla, bla, bla. Pero siempre había una sección en donde si ellos querían escribir algo, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta de los errores, digamos, a través justamente de lo que ellos escribían al ingresar. Entonces, posteriormente, en esa área en donde yo trabajaba, me invitaron a preparar una exposición sobre educación para presentarla ante un grupo de 30, 40 compañeros y yo tenía, yo quizá lo puedo decir así, yo tenía un problema. Yo no podía hablar en público. Entonces, cuando me invitan a hacer esa exposición, viendo un documental una semana después, dije, ya sé, voy a hacer un documental para no hablar. Hago el documental y, bueno, hice ese documental porque me encontré con el libro de Paula, justamente. Y yo, otra de las cosas en las que le traía dando vueltas era la titulación de la licenciatura y gracias a ese documental que yo hice me pude titular como licenciado. Después escribí un artículo y después empecé a dar clases y ahora no paro de hablar. Yo soy Carlota, trabajo en la Universidad Autónoma de Chiapas en la licenciatura de pedagogía y justamente la docencia, una de las cuestiones que me ha planteado es decir, bueno, ya no puedo, no sé qué hacer ante la formación de los estudiantes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se les trae mucho. O sea, toda esta serie de cosas que hemos comentado con una compañera también que venía aquí y otros profesores y también no estar de acuerdo mucho con esa queja de que pobrecitos no hay que exigirles, o sea, no estar de acuerdo con esa postura. También soy coordinadora de una especialidad de procesos estructurales de los escritores y estamos también repensando la cuestión curricular y repensando, bueno, ¿qué tenemos que enseñar a los chicos? Partimos de esta idea de que la lectura escritura son prácticas culturales, son también actos sociales y eso implica cierta complejidad y que de alguna manera desde las escuelas primarias tampoco se... La manera en que se les enseña a los niños más que los formen para ser lectores, pareciera que le dijera, no, 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 no leas, no es derivado, tú eres incapaz. Bueno, también al mismo tiempo a mí no tengo que escribir artículos y voy reconociendo mis deficiencias y también como asesora de tesis, tanto de licenciatura como de especialidad, también como de doctorada. Y también, bueno, en este momento estamos participando en el Consejo Estatal de Lectura, ¿sí? Y está ahí observando un tipo como de activismo y no hay esos procesos de realización que yo creo que deberían de darse y que la misma universidad también deberían de darse. Ojalá yo a mí me dio mucho gusto que nos hayas invitado, Paula, porque nos va a permitir tener más elementos para poder pensar qué podemos hacer dentro de la universidad. Bueno, pues sí, desde hace, yo creo que como unos seis o siete años, lo encontré con su libro en la internet y empecé, empezamos a tener contacto con... ¿Alguien más? Bueno, sí, gracias, soy Sonia Montes de la Universidad Iberoamericana, estoy en el Departamento de Letras y coordino los talleres de Comunicación Real y Escrita. La razón por la que estoy aquí es que reconozco que su alcance es limitado, entonces junto con la doctora Lourdes Caudito, que está allá, del programa Formación de Académicos, estamos buscando estrategias para apoyar a los profesores de la disciplina para que también enseñen a leer y escribir en sus aulas. Bueno, acá levantaron la mano y ya cerramos la rueda contigo. Sí, sí, desde la Universidad Iberoamericana, desde el sistema de bibliotecas, hemos estado haciendo intentos de acercarnos a la academia precisamente para atender esto que vemos como una cierta problemática precisamente que los alumnos no leen, de que no escriben, y entonces intentamos hacerlo con la Facultad de Ingeniería, más que en bibliotecología, curiosamente, empezamos a hacer con una disciplina de las ciencias duras, pero nos ha costado mucho acercarnos a los profesores, de hecho se nos han acercado proveedores incluso a mostrar un software para favorecer el tema de la lectura y de competencias lectoras, entonces yo creo que ha sido tan apabullante para los profesores que mejor dijeron que no, entonces dicen, no, pues mejor hay que buscar el intercambio con otra, que ya lleven algo como más práctico, y no, porque mi jefe tiene esta idea, a él le gustó mucho la idea del software, pero la verdad es que yo cuando lo vi, de hecho no terminé los módulos que había que usar porque estaban demasiado complicados, entonces sí es como interesante conocer experiencias de otros colegas para ver desde la biblioteca cómo podemos nosotros favorecer este intercambio con la cadena. Tu jefe es ingeniero, es físico. Bueno, a ver, déjenme comentar una cosita, creo que uno de los textos era sobre la escritura en ingeniería, es la tesis que está haciendo Guillermo, que ha trabajado un año y medio con un profesor de ingeniería, además muy formado, el profesor yo lo conozco, es un profesor que tiene doctorado y postdoctorado en Estados Unidos, y qué ha querido, qué ha querido, hay que empezar trabajando con los que quieren. A ver, es tan amplio lo que tenemos para hacer que no necesitamos, o sea, es más, no podríamos abordar masivamente, empecemos con los que quieren, uno, dos, empecemos a probar, una vez que algo, uno prueba y empieza a funcionar, eso empieza a atentar a otros, uno saca un problema de que muchos no quieren, con alguno que quieran. Y déjenme, porque fíjense que en lo que han comentado, ha surgido algo que yo creo que vale la pena conceptualizarlo, ¿sí? O sea, retomar esto y ponerle, matar de pensarlo con alguna noción, que es la idea de problema. ¿Quiénes tienen los problemas? ¿Los alumnos o los docentes? Déjenme, ¿sí? Porque fíjense, hay toda una corriente, y es la más habitual, que se encarga de mostrar los problemas que tienen los alumnos para leer, escribir, hablar, etc. Finalmente tiene que ver con lo que algunos que estudian en este campo, las formatizaciones académicas llaman la teoría del déficit. Todos los males que ocurren se deben a que los alumnos llegan con déficit. O sea, ¿sí? Pero fíjense en esta idea de que el problema es de los alumnos, o de la escolaridad previa. El docente que me precede no enseñó algo que debería haber enseñado. Esta idea de poner afuera, o sea, no en mí, no en mi aula, sino en otros, ya sea el alumno, ya sea el docente previo, y el docente previo muchas veces dice no, porque en la primaria no les enseñaron. Y en la primaria llegan casi, ¿cómo decir no? Porque no tomaron acido fólico en el mamero. A ver, y esto termina llegando, ¿sí? Al útero de la madre. ¿Sí? O sea, a ver, entonces, y nadie se hace cargo. O sea, siempre es, hay alguien que no hizo lo que debería haber hecho, ya sea un otro docente o el alumno, que si lo hicieron con él, no lo aprovechó. Es una manera de encarar las cosas, ¿sí? Pero es una manera que me deja impotente. Porque si los demás lo hicieron, yo no puedo hacer que los otros hagan. Lo único que yo puedo hacer es hacer algo yo. O sea, fíjense, esta idea, o sea, esta teoría del déficit, adjudicándole a otro, me deja muy impotente. Porque yo, sobre los demás, no tengo posibilidad de intervenir. Puedo intervenir en lo que yo amo. Pero eso a la vez me genera una responsabilidad. Era un poco, algunos de ustedes estuvieron en la breve charla de ayer, donde yo decía, comparaba un poco la idea. Porque fíjense, este asunto de los problemas de lectura y escritura, en general, salen en los diarios, en la Argentina, cada vez que hay alguna evaluación. En tonos no normales. Salen en tonos, este, como de indignación, de... No. Eso no sirve de nada. Eso es que me descargo, es una catarsis, y después todo sigue igual. ¿Cómo pensamos esto que ocurre? Porque una forma de pensar es echarle la culpa a otro, al alumno, al que me precede, etc. Yo ayer decía, que cuando yo tengo un desperfecto, supongamos, no me anda algo de electricidad en mi casa, y llamo a un electricista. Yo ayer lo hablaba de un plomero, pero lo podemos poner con cualquier ejemplo. O incluso si voy al médico, me duele algo, y el médico... No, supongamos, llamo al electricista y me empieza a decir, no señora, pero es que usted tiene todos los cables, no sé, corroídos. Pero, ¿qué cosa? A ver, yo, la verdad, pienso que es poco profesional. Porque si yo lo llamo, porque tengo un problema. O sea, yo necesito de los servicios del electricista, precisamente porque tengo los cables corroídos. Si los tuviera bien, no tendría que llamarlo. Lo mismo puede ocurrir cuando nosotros estamos a cargo de un aula. Los alumnos son los que son. Y si supieran lo que nosotros quisiéramos que supieran, quizás ya serían profesionales, no serían alumnos. Con lo cual, a ver, ¿me comporto como un electricista que se queja del material que yo tengo en mi casa o trato de ver qué conocimiento desarrollo yo para poder arreglar el problema por el cual me llamaron? Creo que nos tenemos que ubicar de este lado. Que no sirve de nada echarle la culpa al material que no... porque para eso estamos. Y entonces les voy a compartir con ustedes la lectura del siguiente. Esto es de un autor que trabaja en Estados Unidos en la corriente que se llama, no sé si lo oyeron a nombrar, Scholarship of Teaching and Learning. ¿Sí? Scholarship of Teaching and Learning. Yo lo traduzco como diríamos investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje. Algo así. Scholarship of Teaching and Learning. Y dice, se llama Randy Bass, el autor, y dice lo siguiente. Hay dos maneras de encarar la enseñanza. Una tradicional y otra como investigación. Para comprender en qué consiste la diferencia entre ambas, conviene analizar la concepción que cada una tiene acerca de tener un problema. Para aquel que concibe la enseñanza con actitud investigativa, tener un problema es algo buscado y necesario, ya que se precisa un problema para iniciar una investigación. Tener un problema está en el corazón del proceso investigativo. Forma parte de las preguntas que promueven cualquier actividad creativa y productiva. Por el contrario, en la forma tradicional de encarar la enseñanza, tener un problema es algo que uno querría evitar. Y si uno ya lo tiene, lo que deseará hacer es solucionarlo lo antes posible. Preguntar a un investigador ¿qué problema tiene entre manos? Es una invitación. Preguntar por un problema a un docente tradicional probablemente será vivido con una acusación. Cambiar el estatus de qué es un problema desde una concepción final y remedial a otra procesual e investigativa es precisamente de lo que trata el movimiento que lucha para que la enseñanza sea considerada simultáneamente un emprendimiento de investigación. ¿de qué modo podríamos pensar la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos como problemas para ser investigados, analizados, representados y debatidos? Yo creo que esta idea vale la pena porque justamente porque las cosas no fluyen en nuestra tarea profesional es que tenemos que generar preguntas y tratar de ver por qué está ocurriendo y qué podemos hacer. y eso hace que nuestra tarea no sea rutinaria porque si todo si tuviéramos que poner siempre un clavo en el mismo lugar o atornillar o sea la verdad es que estaríamos bien aburridos por eso nos dedicamos a la enseñanza y algunos de nosotros a la investigación pero ni siquiera se necesita ser un investigador profesional. La enseñanza plantea problemas que yo los puedo encarar como echarle la culpabilidad o convertirlos en un desafío para tratar de ver por qué camino voy haciéndole frente. Un poco la idea de este taller tiene que ver con esta opción con que nuestra tarea profesional necesariamente advierte problemas y nosotros tendremos que ir viendo de qué manera nos hacemos cargo de esos problemas que son nuestros son problemas de la enseñanza no problemas de los alumnos que nuestros alumnos no comprendan lo que lean es un problema de cómo yo lo aburdo en mi enseñanza que no es fácil pero que justamente necesito ir probando distintas cosas. Bueno este taller viene por ese lado. Les cuento algo porque vamos ahora a trabajar con un material que yo traje preparado que el Gisio LEM el equipo que yo dirijo es además de un grupo de investigación es un programa de investigación. ¿Qué quiere decir programa a diferencia de proyecto de investigación? Un programa de investigación tiene muchos proyectos pero proyectos vinculados proyectos que finalmente abordan distintas aristas distintos ángulos distintos niveles y una gran pregunta de investigación que es común que finalmente tiene que ver con cómo hacemos a los docentes de los distintos niveles educativos. Nosotros trabajamos secundaria grado universitario y posgrado ¿sí? No hemos trabajado en el Gisio LEM con primaria. Yo eso lo hacía antes de doctorarme pero después de doctorarme ¿sí? O sea que estoy un poco desactualizada con primaria. Pero entonces fíjense el problema de investigación del Gisio LEM del que las distintas tesis abordan alguna perspectiva particular es ¿qué podemos hacer los docentes de las distintas áreas curriculares y de estos distintos niveles educativos para acompañar y para apoyar y para que los alumnos puedan leer y escribir los textos que necesitan leer y escribir para aprender las distintas asignaturas? No para convertirse ni en literatos ni en escritura creativa sino la lectura y la escritura como prácticas de estudio porque un principio del que nosotros partimos es que para aprender en el mundo académico ¿sí? no alcanza con escuchar al profesor y hablo del mundo académico incluyendo también a la escuela secundaria ¿sí? hablo en términos de academia como la consideraba Platón la institución educativa ¿sí? Platón consideraba que para aprender filosofía primero se necesitaba aprender matemática de hecho el cartel que había impreso impreso no esculpido en piedra en la academia decía a geómetras a geómetras no entréis quienes no sabían matemática no podían empezar a estudiar filosofía nosotros pensamos que para aprender cualquier asignatura se necesita leer y escribir sobre esos temas de esa asignatura no alcanza con escuchar al profesor entonces si tuviéramos que ponerle un cartel sería ¿sí? no lectores sino escritores se las van a ver difícil para aprender sería ese nuestro cartel de la academia con lo cual si esperamos que los alumnos lean y escriban sobre los temas de las distintas asignaturas y no saben hacer lo solo y pensamos que es necesario para que aprendan tenemos que ver cómo nos ayudamos a que lo puedan hacer esa es la pregunta o sea y esto justamente plantea esa es nuestra pregunta de investigación y nosotros hemos realizado investigaciones con distintas aproximaciones metodológicas pero siempre en torno a esta pregunta analizamos lo que los alumnos escribían pero nos dimos cuenta que por ese camino primero que estaba lleno de estudios diagnósticos que justamente ponían nombre a todas las deficiencias de escritura de los alumnos que no los no conectores que la falta de ortografía que puntuación por eso nosotros también empezamos haciendo algo de cómo escribían los alumnos y nos dimos cuenta que por ese lado no íbamos a saber de qué manera ayudarlos solamente íbamos a constatar todas las dificultades que uno podría llegar a publicarlas pero empezamos con eso después mientras éramos diferentes empezamos a probar en nuestras propias clases distintas formas de ayudar a la lectura y ese es el origen de este libro este libro es justamente el análisis el trabajo reiterados ciclos de investigación y acción en mi aula de una materia de psicología educacional teorías del aprendizaje para alumnos de química física matemática y biología que estaban haciendo la licenciatura en enseñanza de las ciencias ¿sí? por otro lado nos dimos cuenta que para poder trabajar en nuestras aulas ¿sí? intentando ayudar nos iba a venir bien si podíamos conocer ¿qué hacían otros docentes? porque uno si no tiene que inventar la rueda si alguien ya la inventó antes y yo puedo conocerlo bueno después de la rueda podré inventar algún otro diríamos alguna otra estrategia que no sea tan básica y cuando empecé que fue en el año 97 yo me doctoré en el año 96 empecé a enseñar esta materia en el año 97 por un lado no había en mi universidad foros de intercambio con profesores cada uno era el dueño y señor de su cátedra con lo cual me enteraba poco que hacían otros me enteraba sobre todo por lo que me contaban mis propios alumnos y lo que me contaban que hacían era que se les mandaba leer y escribir pero que en clase lo único que hacían profesores en todo caso era corregir evaluar y a mí eso no me servía porque eso era lo que no estaba funcionando entonces tuve una gran suerte y es que en el año 97 ya existía internet y yo tenía una buena computadora con conexión en ese momento estoy hablando cuando todavía no existía Google Altavista ayer nombraron Netscape Mosaic miren que antigüedad yo tuve que hacer algunos cursos para aprender a usar esos buscadores y me compré el diario de mi ciudad empezó a sacar unos fascículos de cómo usar internet y si no si yo no los hubiera leído no sabía cómo hacerlo y me compré el libro que se llamaba internet para torpes miren que antigüedad pero entonces con internet para torpes y con estos cursos de altavista que yo hice empecé a poner palabras claves y yo sabía inglés porque si yo ponía escritura no llegaba a nada llegaba a curso de escritura las distintas líneas de investigación de nuestro programa de investigación de Gisio Ley les estaba diciendo ah hay un micrófono que me está faltando estoy hablando sin micrófono forzando la voz si se pones claro perfecto bueno les estaba diciendo que para tratar de aprender que hacían otros docentes por internet empecé a publicar writing psychology writing education writing y para mi sorpresa empecé a descubrir un mundo desconocido yo no tenía idea y descubrí que había un movimiento que se llamaba writing across the curriculum ¿sí? que se abriera WAC ¿sí? que había surgido mitad en Inglaterra retomado después por Estados Unidos y que se ocupaba de la escritura en los distintos espacios curriculares y que había un montón de cosas publicadas sobre eso pero no solamente publicadas como libros o artículos sino que incluso había programas de escritura writing programs de muchas muchas universidades de Estados Unidos que asesoraban a profesores de las distintas asignaturas sobre cómo trabajar la lectura y la escritura en su asignatura y que esos profesores publicaban en internet algunas tareas que daban con lo cual empecé a leer y leer y leer y justamente encontré además de Estados Unidos en Australia había desde el año 92 un foro que se llamaba Teaching and Learning Forum que se celebra anualmente en la ciudad de Perth que es una ciudad de la costa oeste australiana en donde los profesores de las distintas asignaturas presentan trabajos sobre los problemas que se les presentan en su enseñanza googleen Teaching and Learning Forum pongan Perth y van a encontrar las actas desde el año 92 y algunas de las actividades que yo probé las tomé de los australianos después si tengo ocasión les voy a comentar alguna de ellas otra línea de investigación que nos pareció que era necesario hacer era relevar el punto de vista de los docentes y alumnos de las universidades argentinas sobre la lectura y la escritura yo ayer mostré en la charla algunos fragmentos de entrevistas de profesores y alumnos pero tenemos recogido mucho más y tenemos analizado y publicado o sea si a ustedes les interesa algo de estas investigaciones en el Gisiole entran y van a descargar el artículo finalmente finalmente no hicimos ampliar la muestra porque a través de entrevistas uno tiene muestras reducidas y en ese momento con el gobierno anterior porque el actual gobierno de la Argentina es nefasto ha reducido los presupuestos educativos en la investigación y en cambio el gobierno anterior lo salvó el gobierno anterior el ministerio de educación nos encargó un estudio nacional y vamos a trabajar ahora sobre eso que realizamos mediante una encuesta online que se contestaba online ahora voy a comentar en un ratito a profesores de las distintas asignaturas y carreras de los profesorados que preparan para formarse profesores secundarios vamos a trabajar con ese material o sea que lo voy a comentar acerca de qué pasa con la lectura y la escritura en sus propias asignaturas y eso es una muestra representativa a nivel nacional pero pronto o no tan pronto nos dimos cuenta que a través de entrevistas encuestas cuestionarios había algo que no podíamos averiguar y que era necesario entrar a las clases y observar clases y registrarlas sistemáticamente a través de audio a través de video porque una cosa es lo que se dice que se hace y otra cosa es lo que se hace y que para poder entender qué pasa con la lectura y la escritura teníamos que observar clases y esa en la línea de investigación en la que nos encontramos hace como 7, 8 años ¿sí? las últimas tesis son con observaciones de clases que también incluyen entrevistas a profesores y alumnos acerca de lo que estuvo ocurriendo en la clase con la lectura y la escritura clases de historia clases de biología clases de matemática clases de ingeniería ¿sí? y la última línea que es la que tiene este profesor este ecuatoriano que les comenté estamos haciendo un estudio longitudinal con un profesor de ingeniería en donde a lo largo de un año y medio se lo ha entrevistado más o menos unas 15 veces y se han video grabado las clases durante un año y medio ¿sí? clases que incluyen lectura y escritura ahora vamos a trabajar voy a repartir un material sobre uno de los ítems del estudio nacional de encuesta a profesores vamos a saltar eso y vamos a pasar este estudio está publicado completo y lo pueden acceder si entran al CICIOLED y buscan libros van a ver este libro que es el informe de ir y escribir para aprender en las diversas carreras y asignaturas de los institutos de formación docente IFD quiere decir que son como escuelas normales de cuatro años que preparan a los profesores para enseñar en el nivel secundario lo hicimos junto con un equipo de investigación ¿sí? compuesto justamente por estos colegas y yo coordiné ese estudio vamos a trabajar esta investigación fue encargada por el Ministerio de Educación ¿sí? se armó una muestra probabilística o sea representativa de los institutos de formación docente a nivel nacional se tomaron 50 institutos ¿sí? las que enseñan para las distintas carreras de geografía historia física química etcétera finalmente respondieron la encuesta en forma válida porque era un cuestionario bastante extenso 544 profesores o sea las respondieron más pero a veces dejaron la encuesta y no la terminaron entonces no nos permitía establecer algunas relaciones con lo cual nos quedamos con una muestra de 544 profesores la encuesta tuvo 32 ítems con algunas preguntas cerradas y algunas preguntas con campos abiertos para escribir y con o sea sin con longitud extensa y vamos a trabajar ahora con el ítem 20 ¿sí? lo digo por si alguien después va a ver el estudio el ítem 20 decía algo así alumnos algunos alumnos de institutos de formación docente o sea de estas escuelas normales tienen dificultades para leer comprensivamente y escribir con claridad ¿percibe usted este problema en la carrera donde enseña? ¿ha hablado con otros docentes de la institución sobre este problema? ¿se hace algo al respecto? perdón ¿percibe usted este problema se completaba sí o no? ¿ha hablado con otros docentes sí o no? ¿se hace algo al respecto y ahí se abría? sí yo por mi cuenta sí con otros colegas sí a nivel institucional no y después y este es el ítem que vamos a trabajar hoy por favor describa qué se hace vamos a trabajar con el ítem abierto les cuento a ver si tengo algo acá no lo tengo que el 90 y pico por ciento dice que sí sí hay problemas o sea percibe algunos alumnos no percibe usted este problema en la carrera donde enseña sí 90 y pico por ciento ha hablado con otros docentes de la institución y hay una proporción importante que dice que sí se hace por respecto en general diríamos va disminuyendo la proporción pero dicen que sí y la mayoría dice que hace algo por su cuenta algunos dicen con otros colegas algunos a nivel institucional unos pocos dicen que no y vamos a ver vamos a trabajar voy a repartir en los material por favor describa qué se hace yo voy a repartir este material en donde hay una selección justamente de la respuesta no voy a incluir la 144 y vamos a ver qué es lo que hacemos armén los grupos de tres o cuatro personas armén los grupos yo paso a repartir el material y voy a contar qué es lo que sugero que hagan así que desarmen la rueda ¿sí? está siempre aquí lo van a encontrar aquí ¿sí? el ítem de primero que acabamos de ver y después van a encontrar numeradas con uno dos tres y cerradas en un escuadro van a encontrar seis grupos de respuestas ¿sí? numeradas de uno al seis eso es como los requisitos de investigación categorizó hizo seis grupos de respuestas categorizó las distintas respuestas que aparecieron en por favor describa qué se hace o sea cuando los docentes de tecnología clínica física o lo que fuera decían qué es lo que hacían cada uno de los grupos de ustedes mi propuesta ¿sí? es que se dedique a dos recuadros ahora yo voy a repartir los números para que haya diversidad y que traten de ponerle un nombre a cada uno de esos recuadros o sea que traten de inferir el criterio de la categorización ¿se entiende? o sea yo ya se los doy analizado por nuestro grupo ya están agrupadas las recuestas las de un recuadro se parecen entre sí y se diferencian de las de otro recuadro entonces la tarea que se estoy proponiendo es que ustedes traten de inferir por qué nuestro equipo de investigación agrupó las respuestas que aparecen recuadradas y las diferenció de las respuestas que aparecen en el otro recuadro o sea que traten de pensar el criterio y de formar un nombre a esa categoría ¿se entiende lo que hay que hacer? sí entonces yo ahora paso por los grupos y les indico qué recuadro tienen que ver una vez que ya hacen eso hacemos una puesta en promesa y tratamos de pensar qué es lo que dicen los profesores de Argentina qué hacen con la lectura y a partir de eso vamos a continuar la lectura ¿se entiende lo que hay que hacer? bueno entonces este grupo uno y cuatro vamos a empezar para quienes no tuvieron ocasión tener uno esto está después lo pueden bajar está el informe completo así que esto está en internet en Gisolem con lo cual si quieren bueno ¿quién le tocó el uno? levanten la mano los grupos para saber cuántos grupos hicieron el uno muy bien entonces vamos ahí viendo ¿sí? que cada grupo aporta algo yo voy anotando ¿quién no sé si quieren hablar alto o pasarse el micrófono? alto muy bien alto en el primer ese bloque nosotros lo consideramos un tanto como la enseñanza tradicional ¿qué sería enseñanza tradicional? el que el profesor está en frente da la clase pero no hay involucración con el alumno no hay un acompañamiento con el alumno como tal sino un cumplimiento de un programa ¿sino qué? un cumplimiento del programa ¿y qué pasa pero con la lectura y la escritura? digamos que el profesor lo que hace es como dejar ahí que el alumno entienda lo que puede o sea no se fomenta la 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 perfecto no se fomenta yo no no acompaña y no se fomenta tampoco la retroalimentación pero eso es caracterizarlo por la negativa veamos si alguno de los otros grupos le pone alguna característica por la positiva vamos a complementar ¿quién más vio? sí nosotros tratamos de sintetizar cómo categorizar trabajo dirigido con intervención del maestro sin intervención perdón sin intervención del maestro se conserva la jerarquía maestro alumno también lo que veíamos es que si hay una claridad de lo que les pide de hecho los hace pensar porque les pide trabajos elaborados les dice por ejemplo no les pide que hagan el copipez de la lectura sino les pide relabor en lo que dice la lectura entonces hay un buen trabajo intelectual pero no se ve que el profe intervenga ajá profesor entonces no interviene ¿quién más le tocó uno? a nosotros no sé nosotros le pusimos consigna estábamos entre abierta o global de lectura porque estábamos viendo que les pedían una interpretación que era un trabajo individual que era a lo que se tenía o que lo que esperaba que tenía que hacer entonces consigna de lectura espera que los alumnos hagan sí ¿qué más? ¿alguien más? o ese grupo que está enfocada a la comprensión del texto ¿no? cómo comprender una lectura y que a partir de la lectura el alumno perfecciona la lectura ajá bien pero fíjense eso de lectura pero también algunos le piden algo de escritura nosotros también categorizamos en algún momento si lo que los docentes dicen que hacen se refiere a lectura o escritura y había una proporción mayor sobre lectura que sobre escritura no sé un 60 a 40 más o menos pero aquí hay una cosa que les pone diferentes textos varios coinciden en solicitar sí pero espera Olga porque tú estás mostrando variaciones al interior de la categoría y cuando yo tengo que categorizar tengo que decir qué es lo que tienen en común todos esos las variaciones no se las estamos brincando fíjense un investigador o sea un material empírico ¿sí? cuando uno intenta categorizar categorizar a ver voy a decir algo que probablemente la mayoría de ustedes sabe ¿qué es? cuando uno recoge ya sea material de entrevista de encuesta ¿sí? y quiere hacer una categorización categorizar es armar pilitas es decir estos se parecen porque son todos rojos estos son verdes y el verde y el rojo se diferencian entre sí pero quizás los rojos algunos son cuadrados triángulos y rectángulos y quizás los verdes también pero cuando yo los agrupé los agrupé porque son rojos entonces me quito de encima las diferencias y en cambio lo que retengo es lo que tienen de similar que a su vez se oponen a lo que tiene de similar la otra pilita que hice porque no tiene sentido ser una categorización donde por un lado tengo una pila de rojos y tengo una pila de triángulos porque esas categorías no son disjuntas podría haber rojos que son triángulos entonces si yo pongo rojos la otra que tengo que poner es verde, amarillo, azul o marrón ¿se entiende? entonces acá en esta tarea no prestamos atención a las diferencias que hay adentro de una categoría prestamos atención a las similitudes porque por eso fueron agrupadas y esa similitud a la vez contrasta con el criterio con el que se hizo la pilita de al lado por eso no estoy anotando esas particularidades ¿me siguen? estamos quedándonos con lo que tienen de similar categorizar es establecer relaciones de semejanza y diferencia semejanza entre los ejemplares que componen una pilita una categoría y diferencia con los ejemplares o con el material empírico que constituye la pilita de al lado ¿se entiende? eso es categorizar entonces y ahora prestamos atención solamente a esas semejanzas al interior de la categoría y no nos ocupamos de que al interior de la categoría también aparecen diferencias muy bien ¿quién más le tocó la 1? ¿sí? en esta cuestión habíamos hablado de tareas asignadas ¿no? ajá aquí lo que se percibe en la lectura del texto que es una cuestión hasta cierto punto autoritaria ajá ¿en qué sentido? en el que el docente es una una posición de guía que ¿de guía o de mandar? de mandar de ordenar hacer ¿sí? no te da la guía te dice que lo hagas posición de ordenar o de mandar no sé cómo se dice ¿sí? y asignar y delegan el estudiante esa acción de realmente así delegan el estudiante como hacerlo no se ocupa ¿están de acuerdo? todos tienen la 1 ¿quién más le tocó la 1? bueno vamos a dejar acá entonces fíjense la 1 ¿sí? ustedes están diciendo que el profesor finalmente pide que los alumnos lean y escriban y escriban pero no dice ni cómo ni se involucra luego lo que hace es asignar la tarea si nos haya tocado la 1 yo hubiera pensado que el profesor asume que el alumno sabe lo que tiene que hacer me gusta profesor no explica porque asume que el alumno sabe asume que el alumno sabe hacerlo lo único que hace es que lo pide ¿están de acuerdo? sí miren tengo acá las respuestas que en marzo pasado en una tarea similar en un taller parecido a este dieron los profesores de la universidad de Puebla o mejor dicho que participaron de un congreso que organizó algunos profesores venían de Nayarit les muestro lo que dijeron van a ver profesor alumno asume que el alumno sabe solicita que hagan sin decir cómo ¿sí? se enfoca en producto y no en proceso eso no salió acá salió allá profe tomó decisiones sin involucrarse salió acá asume control exige trabajos unidireccional y la responsabilidad está en el alumno ¿sí? esto fíjense otros colegas pensaron algo parecido a este grupo yo después les voy a decir qué es lo que pensó nuestro equipo de investigación ¿sí? pero por ahora muy bien pasamos a la 2 vale la 2 ¿sí? quienes no lo vieron bueno todos lo tienen ahí ¿quién le tocó la 2? muy bien ¿quién empieza? bueno ¿qué es lo que no me deje escribir? ¿cómo hago para escribir acá? ah que tengo que ponerle quizás porque no me deje escribir la 2 ¿es cierto el texto? sí no eso es lo que he escrito a ver usted no me deja si yo lo estoy donde dice insertar poniendo acá no es que no es que no es que en el menú donde dice insertar ahí está ahí está ya está estaba dándole click muy bien ¿qué vieron? de la 2 bueno ahí es el maestro le dice al alumno tú haces la actividad la lectura la escritura y yo te doy la técnica y esa técnica es como una cosa general que te va a servir para abordar cualquier cosa pero finalmente el alumno está solito con su lectura yo te doy la técnica como una cosa general cosa general que te va a servir para todo para todo más o menos a ver muy bien y con bien ¿qué más? ¿qué más? ¿el saludo a Román? ¿el resto? básicamente sería el resumen bien ese grupo nosotros para ponerle una etiqueta rápida dijimos que eran maestros tecnócratas pero entonces el leo así es en técnicas como si fueran plantillas transferibles independientes del contexto de la tarea y del lector ajá transferibles independientes del contexto de la tarea y del lector esperen que escribí mal independientes del contexto y del lector bien ¿quién más le tocó la dos o abordó la dos sin que le tocara? nosotras ¿sí? ¿qué vieron? le pusimos facilitador de técnicas y actividades donde el alumno tiene un papel pasivo ¿qué sería pasivo? ¿en la dos? ¿en la dos? ¿qué sería pasivo? sí, bueno que no hay una interacción ajá sería no hay interacción ¿alguien más? en este caso se puede percibir que estos docentes perciben el proceso de lectura escritura como un proceso mecánico docente percibe percibe proceso lectura y escritura ¿qué quiere decir mecánico? ¿cómo? mecánico al yo tener una técnica aplico las las cartas propias de la técnica para aplicar una técnica ajá y ya puedo resolver sí por supuesto objeciones alumno pasivo no es lo mismo alumno que activamente está aplicando en esta en esta posición el maestro el alumno es un ser activo pero que aplica entonces no sería pasivo el que dijo alumno pasivo ¿está de acuerdo con esta precisión? que el alumno no es pasivo porque tiene que hacer sería alumno aplicador aplicador ¿sí? ¿sería así? ajá ¿pasivo? no obediente o no a ver el alumno se supone tomaría la técnica que le enseña o le da el docente y la aplica y otra cuestión que también quizás valga la pena remarcar es que finalmente el alumno está solo frente a la lectura es cierto que tiene ahí alguna habitación etcétera pero él hace su lectura por supuesto frente a la lectura y la escritura bueno o quizás es solo la lectura está bien el alumno finalmente está solo por la técnica bien ¿alguien anda a dos? sí a mí me da la impresión que es como si yo te doy una receta y tú siguiendo la receta se supone que llegas a un objetivo ajá vamos a poner receta receta pero no siempre las recetas salen ajá muy bien veamos qué escribí qué hicieron en Puebla yo te vas a agregaría algo que a mí me llamó mucho la atención que en el rol del maestro no se ve no se vislumbra porque obviamente son respuestas que está dando el maestro no se vislumbra como alguien que puede resolver cosas porque en esta parte donde dice incluso sugiero tener un diccionario a su disposición o sea no es el docente que está visualizándose como alguien que está atendiendo los problemas o buscando resolver los problemas del alumno pero espera para no para no quedarme con la particularidad de una respuesta yo tengo que tratar de encontrar sería finalmente el docente da la técnica pero no se involucra con la tarea en particular maestro no se involucra con la particularidad de la tarea fíjense que la técnica es algo como decían general que sirve para todo muy bien que dijeron los profes del taller de Puebla dijeron rol docente preporderante asume algo de responsabilidad enseña cuestiones generales no específicas de una tarea en particular técnicas para que alumnos apliquen en el futuro veamos la tres ¿quiénes les tocó la tres? sí a ver empieza el que quiere sí ¿qué vieron? ¿cómo la llamaron? bueno nos dimos orientación docente del proceso de lectura y escritura fuera de la aula ya no se escribe ni se lee dentro pero el docente es orientador del proceso ¿qué más? sí bueno en este caso en este rubro lo que se está dando de mayor peso es la lectura es la lectura y se enfoca más a la forma a la que se está escribiendo de una manera correcta ortográficamente adecuada pero no no pondera la cuestión de la lectura sino que existe un trabajo escrito ajá ¿por qué no estoy anotando? no no espérenme déjenme voy a dar una pista no estoy anotando porque me equivoqué de un paréntesis que le estoy conectando no se entendió doctora no se entendió el divorcio a ver acá cuando levanta la mano así que vamos a dar la palabra ¿qué? sí en el tres el profesor ofrece modelos si hay cierto acompañamiento a través del ofrecimiento de modelos muy bien ¿qué más? ¿qué más? y que inclusive le podría decir al alumno lo que se esperaba de él pensamos que si hay un acompañamiento pero no hay una integración ¿qué sería no hay una integración? sí que en realidad no se involucra con él de una manera muy en el proceso de construcción ajá no se involucra en proceso ¿cuándo se involucra? hasta el 6 no, no, no en este momento como dijeron hay un acompañamiento ¿cuándo es ese acompañamiento? cuando cuando el material o sea al principio después lo dicen ustedes después lo dejas solo o sea te acompaño hasta que llegas a la puerta te doy el salvavidas y lánzate a la alberca exactamente te doy algo del orden de un salvavidas pero te tiras la pileta y yo ya me doy la vuelta o sea hay ¿alguien más en tres? sí a ver aparte bueno ya se comentó que delega su responsabilidad al alumno y no lo acompaña en el proceso de aprendizaje vemos también que incluso recomienda que vayan con otros amigos y familiares aquí le revisan el texto ¿no? no es el su acompañamiento sino que le den su querida es que a lo mejor pues no ni especialista muy bien pero esa es una respuesta sí yo estoy tratando de ponerle un nombre en qué se clara en lo que coinciden todas las respuestas adecuadas la instrucción sí la instrucción las instrucciones pueden consistir en distintas cosas en un caso lo que le dices anda a consultar a un compañero en otro caso le dicen anda ¿sí? da lo que tienen en común sería si da instrucciones ¿qué? ese grupo que dice ¿dónde? instrucciones inicial dirigidas ¿cómo? instrucciones inicial dirigidas da instrucciones al comienzo ¿sí? ¿quién más? yo aquí observo que el maestro presenta su proceso de enseñanza o sea él ¿cómo le voy a enseñar? aquí primero que lean luego que se tal palabra o sea es el propio proceso de enseñanza y bueno si aprenden los alumnos que van al principio me da una pausa y después que cada uno se arregle ¿qué más? yo le intercedería entre instrucciones lo pondría como ¿hace recomendaciones al inicio? ¿nada? ¿recomiendas? ajá ¿este grupo? este le hicimos acompañamiento superficial ¿qué? ¿qué? pero amenazan a mí bueno pero es realmente es un acompañamiento a ver acá ponen en duda vamos a ponerle un signo de pregunta bueno el signo de pregunta es en el acompañamiento que creo que ellos te dicen en la medida en que es superficial coincidirían con tu duda ¿qué más? se puede percibir sobre todo en la segunda que este tipo de docentes perciben la lectura también como un proceso social cuando sugiere que lo lean los otros está bien pero eso es uno no es lo que aparece ¿sí? veamos que dijeron los colegas de Puebla docente tiene instrucciones y dice que son más específicas que las técnicas generales de la categoría anterior útiles para una tarea dada no para todo o docente le escribe dijeron vamos a las cuatro a ver la idea era que hiciéramos un intervalo de quince minutos terminamos esto y hacemos el intervalo porque en la hora ya es pero mejor además el intervalo ya dalo por descontado salimos cuando la alarma sigue terminamos esto y vemos cuatro vamos con la cuatro ¿a quién le tocó la cuatro? vale así así que levantaron la mano primero dale perdón escuchémonos nosotros categorizamos en el número cuatro como corrección corrección de errores escritos orales y de comprensión corrección de errores o sea escritos orales de comprensión correctivos muy bien ¿quién más? nosotros pusimos que al profesor como corrector y revisor de errores ¿qué diferencia había revisor? bueno porque se da la tarea de hacer la lectura de lo que le da pero ¿hay alguna diferencia entre corregir y revisar en lo que ustedes están diciendo? bueno más que el maestro haga la conferencia en el corrección él pide el alumno corrija para volver a leer lo que se escriba o sea está como intentado que el alumno al momento en muchos casos pide que los alumnos reescriban corrigiendo los errores ¿qué más? pero además es una corrección formal gramatical sintáctica no es conceptual no es de ideas no es de perspectivas o de opiniones es lingüística incluso o sea de la forma la corrección de la forma no del contenido vamos a ponerlo si comprendió ¿quién sabe? ¿quién sabe? nada más corrección formal gramatical concepto de ideas bueno todo el contenido a nosotros esto fue cuatro hay un énfasis en la reformulación énfasis en reformulación ¿qué de ideas? no formal entonces en realidad sería reformulación formal de forma ¿no? ¿qué más? o sea ya hay una intervención al menos va bien pero es solo en la forma hay una intervención dice al menos va y viene pero solo en la forma ajá entonces sí ¿qué más? parece que el profesor es el único que hace las correcciones profe único que corrige bien ¿qué más? también pareciera que es un proceso individual con cada uno no hay colectividad ajá proceso individual ¿algo más de las cuatro? veamos que dijeron los compañeros del taller de poema los compañeros rituales se centra en corregir producto final corrige errores busca falencias para erradicarlas atiende más a forma que a contenido parece que hay un escribir de un saque que no hay borradores producto más que construcción de conocimiento le interesa que quede correcto que no haya un error vamos a la cinco ¿quién le toca? nosotros bueno aquí lo que nosotros comentábamos es que ya hay un interés por parte del profesor en el proceso se involucra en el proceso también hay un trabajo colectivo que también está interesado en los productos que se realizan a diferencia de anteriores veíamos que había también como mayor predominio hacia el proceso de lectura y en este hay como un equisiente paramiento entre la lectura ajá bien ¿qué otro grupo? a nosotros también nos tocó y lo que notamos fue que el profesor se involucra y acompaña también colocamos un compromiso para trabajar con los alumnos ajá en el proceso en el proceso acompaña el proceso ¿qué más? también vimos que hay un interés y la construcción es conjunta y de hecho la categoría de que hicimos es acompañamiento ajá no fue acompaña ¿qué más? es colectivo ajá acompaña el proceso ya está no reiterar trabajo colectivo ¿qué más? la compañía ¿qué? nosotros le pusimos una lectura dirigida ¿qué sería? pero ellos están diciendo que también hay escritura estamos en 5 ¿qué sería dirigida? que el profesor acompañe a los alumnos en todos los procesos de lectura profe acompaña el proceso y también que va a tratar de que existe una discusión de una retroalimentación tanto con él como con nosotros acompañar de clase ajá ¿qué más? que además buscan como diferentes enfoques ¿no? pero eso no uno ¿qué es? no en varios a ver porque en el primero también múltiplespectividad que nunca lo había oído esto de la comprensión del problema pero además comparar con los problemas este bueno no creo que sea uno nada más a ver ¿cómo lo llamarías entonces? y ahora le voy a decir ¿qué más? ¿sí? ¿cómo? ah perdón inverte y después el fondo sí bueno está ahí que el maestro modela y apoya colectivamente colaborativamente pero también en este apoyar está a ver particularidad o plantear objetivos o enfocarse a determinadas partes de lo que se está trabajando y no es todo así en general o sea no hay general como la técnica dices tú aunque la limitación es que esa colaboración y más del maestro se los hay unos pero no hay tantas podría ser que maestra apoya colaborativa y situadamente pero modela todos modela no hay todos toda la comunidad no hay no hay no hay no varios o sea hay un interés en la comprensión y no solo en que quede correcto el producto y pareciera que quede correcto el producto ocupa tiempo de clase ¿sí? ¿qué más? vinculación intelectual y espiritual ajá, no en todos pero bueno, vamos a ponerlo ¿qué más? hay como un intento de generar en los alumnos como la construcción de la voz propia es decir, de generar sus escritos propios cuando dice opiniones pequeños ensayos pero en todos no, pero digo hay un intento yo tengo que ponerle un nombre a la categoría tengo que ver ¿qué tienen en común? a ver, ustedes están apreciando cosas interesantes pero que quizás el ejemplar de al lado no lo tiene entonces no me sirve de nombre de categoría pero a lo mejor es la similitud en términos de esas similitudes con todos estos docentes que en este proceso más pensando porque algo que también yo veía es que hay un docente como interesado en el proceso tanto de la categoría lo habíamos puesto se involucra en proceso acompaña el proceso no solo el producto pero que tiende justo a realmente apoyar el proceso de la institución está ahí profe acompaña el proceso ya está algo más que no esté veamos que dijeron los compañeros de Puebla profe acompaña y no solo manda se involucra trabajo conjunto bueno docente no sé qué es esto se destina tiempo de clase a este trabajo conjunto proceso con más dedicación tiempo de clase se asegura muy bien vamos al 6 después le contamos que vio nuestro grupo de investigación vamos al 6 vieron que tiene como un misterio sí el 6 alfabetización una fantástica nosotros como nombre de la porque ahí ya hay un interés del profesor porque digamos que la clase tenga un acompañamiento porque se logre el objetivo del programa pero en un sentido de ya más ya está bien veamos que dicen los compañeros que más aquí dice se hace todo en clase acá dice se hace todo en clase se hace todo en clase todas las acciones son colectivas se hace todo en clase entonces fíjense los verbos a ver acá están notando que hay una diferencia en cómo se enuncia ¿no? y los verbos son primera persona plural ¿sí? en cambio recuerden cómo en la categoría por ejemplo dos doy exijo en el uno exijo en el uno primera singular acá en cambio hay primera persona primera persona plural ¿sí? acá también lo que termina siendo es evaluar los resultados de lo que está haciendo de todo el trabajo que los demás la evaluación se ve muy ¿y el de corrige producto qué diferencia habría? corrige es que da recomendaciones aquí el resultado que se plantea es que se trata de formular la formación en los hábitos de lectura y en los hábitos de lectura y eso se evalúa por lo que dicen aquí que presentan los alumnos al final en una respuesta de los profesores presentan un trabajo práctico un trabajo práctico un trabajo de lectura un trabajo particular un trabajo de investigación bibliográfica al final del curso eso al final de cuentas puede ser evaluado como ya si se tiene éxito o no en esta tarea no nada más en lo que pero tú estás con uno todos no, o sea pero todos se van a buscar todos tenemos en conjunto explicamos párrafos explicamos dos alumnos dos malagritas a ver dos malagritas acá faltamos eso nadie se va a quedar sin algo colaborativo y dinámico ¿qué sería colaborativo dinámico? colaborativo dinámico interactivo y dinámico ¿qué sería? desde colaboración ¿qué sería dinámico? ¿qué es dinámico? porque se mueven es que discuten analizan reclasean se mueven los saberes se mueven ¿no? revisan y redactan y todo eso sería revisan re redactan ajá ¿qué más? ¿quién? nosotros lo llamamos lectura y escritura epistémicas el taller esa idea de que todos se hacen en clase pero es esa idea del taller de todos nos acompañamos y todos trabajamos y aprendemos ¿qué más? ¿qué más? ¿a usar la lectura de la escritura más para aprender? o sea lo de lectura epistémica es para aprender no como una forma que hay que corregir el error ¿sí? epistémicas perdón no solo para aprender sino para replantear ¿no? aprender acá dice replantear ¿qué? pues ¿qué será? ideas problemáticas teorías enfoques modelos a ver lectura y escritura como para pensar y repensar y replantear ¿qué dicen? nosotros le llamamos aprendizaje colaborativo y interacción multidireccional ¿cómo? aprendizaje colaborativo ya está me dicen sí es como que estamos reiterando habíamos hablado de colaboración pero aprendizaje colaborativo y interacción multidireccional muy bien a ver lo vamos a poner pero ahí repito aprendizaje colaborativo con interacción multidireccional bueno algo nuevo si ya está no lo agregamos porque si no sí a ver o va algo después aquí después así ¿qué? el profesor comparte experiencias también eso es uno hay uno que el profesor cuenta algo de su experiencia ok otra el acompaña no perdón posibilita la integración a una comunidad lectoescritora ¿en dónde lo ves? pues en todo no digo que no pero no 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 lo que pasa es que pues es todo eso o sea es el conjunto sí exacto el acompañamiento en el nosotros para ti el nosotros quiere decir que hay algo como de comunidad en el que el profesor se involucra bueno yo voy un poco más allá leí por ejemplo el texto de el docente universitario frente al desafío de enseñar el de Graciela Fernández y está trayendo algo de la bibliografía que leyó y entonces por ejemplo cuando ponen este ejemplo del párrafo del texto de este bordier en donde en donde dicen a los estudiantes se les deja leer el oficio del sociólogo estudiantes de primer semestre que no saben absolutamente nada y se da por sentado que los estudiantes forman parte de esa comunidad académica de esa comunidad lectoescritora y ya con este en el 6 el profesor de alguna manera está integrando justamente a los estudiantes a esa comunidad lectoescritora si solamente es de uno y no ¿tú recomiendas la lectura de ese texto? sí a ver el texto que eligió Waldo es el texto muchas autoras son unas colegas argentinas que se llaman Graciela Fernández Viviana Insusquiza e Irene Laxal ¿sí? el texto para mí es buenísimo también acuerdo que vale la pena que lo compartan porque es ¿cómo trabajar en un primer año con textos muy difíciles? este texto es decir el oficio del sociólogo de Bourdieu y Barcelona tiene un montón de implícitos de cosas dadas por sabidas que los estudiantes no saben ni por casualidad y esta investigación de estas colegas argentinas también es observacional ustedes van a ver diálogos que se producen en la clase en donde se ve ¿qué hace el docente? ¿y qué dicen los alumnos? ¿cuál fue el texto? ¿el texto? ¿cómo se llama? lo muestro el docente universitario es el de textos en contexto está en este sí en este en textos en contexto pero ustedes si van aquí lo van a encontrar con 12 páginas lo van a encontrar acá lo pueden descargar de aquí no abajito Fernández acá está es como Fernández y Susquiza y Laxal es muy recomendable según los valles según mí volvamos ¿qué más? ¿algo? eso ya ha dicho es el elemento ya de la liderazgo ¿de qué? de la liderazgo ¿qué sería? pues la capacidad que tienen por todas las habilidades que hacen sus objetivos a casi superior y ya dentro de mi mente eso ya está generando conocimiento a través de la lectura porque dice que los aves no se centra creo que ya está dicho en lo formal sino en la comprensión y en lo que pasa porque se ve ¿y eso? y ya está generando conocimiento es que creo que ya está acá lectura y escritura epistémica para aprender replantear ideas ¿y eso? sí algo nuevo que no haya aparecido en la dice involucramiento en docente retroalimentación coevaluación corrección en conjunto trabajo en comunidad interacciones horizontales entre pares tiempo de clase que se dedica actividad intraúdica no es que yo te mando para que tú lo hagas en tu casa proceso más largo atención al contenido no solo a la forma andamiaje situado corresponsabilidad agencia compartida bueno vamos a ver cómo le pusimos nuestro equipo de investigación el nombre de categorías pero después todo porque yo participé muchos meses de esta categorización nosotros teníamos no llegaba a 544 respuestas porque algunos lo habían dejado en blanco ¿no? pero supongamos que eran 300 primero hicimos 17 categorías o sea ¿no? precisamente porque prestábamos atención a toda esta diversidad que yo les estoy tratando de reprimir ¿sí? pero 17 categorías uno no puede pensar un investigador necesita se llama el proceso de reducción de los datos yo para pensar no puedo tener más de 7 elementos más de 7 cosas distintas no me permiten operar yo tenía 10 teníamos 17 entonces seguimos seguimos hasta que de esas 17 fuimos viendo cómo se podían en todo caso intentarnos agrupar englobar y llegamos a estas 6 pero yo les voy a comentar que estas 6 también se pueden agrupar en una 2 o sea yo puedo llegar a reducir a ver todo bueno vamos a ver ¿qué pusimos nosotros? fíjense miren la primera la llamamos la tarea o sea fíjense ¿qué es lo que hace el profesor? porque nos enfocamos en ¿qué es el profesor? el profesor encomienda o asigna una tarea en la segunda el profesor da una técnica una técnica ¿sí? en la tercera da pautas ¿cuál es la diferencia para nosotros entre dar pautas y la técnica es que la técnica es general para cualquier cosa y las pautas son instrucciones más situadas para una tarea en particular ¿sí? por eso agrupamos la cuarta la llamamos corrige producto o sea le interesa formalmente que el producto escrito salga sin faltas quiere erradicar todo tipo de faltas pero el producto no el proceso no el pensamiento muy bien la quinta la llamamos en su momento la llamamos trabajo en clase durante no se nos ocurría otro nombre pero nos parecía que era importante que estaba dedicando tiempo de clase ¿sí? y no era solo fíjense ahora vamos a ver no era solo que pedía algo que corregía estaba acompañando ese durante tiene que ver con acompañamiento ¿sí? y el seis para nosotros era una subcategoría del cinco pero con algún rango adicional porque veíamos que había interacción interacción entre pares con el docente o sea lo llamamos trabajo en clase durante proceso interactivo pero fíjense que podemos agrupar las primeras cuatro en una categoría que nosotros la llamamos trabajo en los extremos al comienzo o al final al comienzo sería o doy una tarea o doy las técnicas o sea a veces doy la tarea y las técnicas o doy la tarea y las pautas o doy la tarea y las técnicas ¿sí? y al final corrijo el producto el docente interviene en los márgenes en los extremos al principio para dar al final para corregir y en cambio la diferencia con las dos últimas es que hay un trabajo entrelazado durante las clases y no solo marginalmente entre lo que el profesor hace para que los alumnos aprendan sobre los contenidos y la lectura y la escritura o sea ¿por qué se ocupa tiempo de clase? ¿sí? porque justamente esa es la manera que el profesor da los temas haciéndole escribir y acompañando la lectura y la escritura y no es que interviene al principio y o al final ¿sí? pero también puede intervenir al principio pero sino que en las clases esto transcurre porque esto es la manera en que el profesor encara en cómo se aprende entonces finalmente para nosotros hay dos categorías que tienen subcategorías que es trabajo en los extremos o trabajo durante las clases esto nos llevó muchos meses ¿sí? porque esto implica prescindir de detalles lo que ustedes decían vale la pena pero si yo me centro de esos detalles no puedo reducir y yo fíjense a nosotros nos pareció interesante llegar a reducir el universo de respuestas a dos grupos porque finalmente ¿sí? implica un docente que da asigna y después corrige o un docente que acompaña y se involucra porque piensa que ese involucramiento de él es la forma de ayudar a aprender nos pareció que esto podía servir más allá de la categorización de nuestros datos de nuestro informe como un concepto para pensar en otras situaciones ¿cómo se trabaja la lectura y la escritura en las clases? ¿se trabaja como tareas que se dan para después ser corregidas o se trabaja? ¿sí? en las clases con la lectura y la escritura porque de esa manera es la manera en que el profesor ayuda a que los estudiantes entiendan comprendan reformulen ideas piensen sobre los temas nos pareció que podían ser estos dos conceptos reducidos así además despojados de todas las particularidades que eran las que yo no retomaba ¿sí? que no es que no estén bien ¿sí? sino que no correspondía a toda la categoría porque me llevaba por como particularidades ahora fíjense que también es interesante que acá hayan surgido los verbos que se utilizan porque finalmente también implica una actitud de los docentes ¿sí? el involucrarse en la primera plural ¿sí? es distinto ¿eh? yo estoy aquí y te pido a vos te exijo te corrijo ¿sí? te quito los errores ¿sí? como si además se pudieran quitar los errores ¿no? como si los errores no fueran parte del proceso ¿sí? vinculado con el contenido y no tanto con la forma porque finalmente el profesor de historia el de física o el de matemática o el de química no está intentando enseñar a leer y escribir está usando en todo caso la lectura y la escritura para que sus alumnos aprendan los contenidos de su materia ¿se entiende? o sea claro que en la medida en que haga usar la lectura y la escritura en todas las clases sin darse cuenta o sin que sea su intención los alumnos siguen aprendiendo a leer y escribir aunque para él el objetivo no es que aprendan a leer y escribir es que aprendan su materia entonces la lectura y la escritura son más medios o instrumentos o herramientas al servicio del aprendizaje que objetos de enseñanza para el profesor de ciencia política historia química pero cuando yo cuando un alumno nosotros sabemos que cuando una persona se involucra en una práctica sigue aprendiéndola entonces aunque un profesor de química de física de historia de ciencia política no pretenda que sus alumnos se vuelvan mejores lectores y escritores si en sus clases él acompaña los procesos de lectura y escritura al servicio de aprender su materia está involucrando a los alumnos en que ejercen una práctica que por justamente ser practicada sigue ayudando a alguien a aprenderla cuanto más yo ando en bicicleta más hábil me vuelvo en saber andar en bicicleta cuanto más manejo un auto más hábil mi intención no es a ver si lo mismo piensen cuando ustedes empezaron a aprender a andar en bicicleta uno pensaba que estaba el objetivo puesto en la bicicleta como objeto de aprendizaje una vez que uno ya se sabe montar sigue andando y lo que quiere es ir a algún lugar pero en la medida en que yo empiezo a ir a lugares me sigo quizás ya tengo más equilibrio o sea sigo aprendiendo a andar en bicicleta ¿sí? y lo mismo con cualquier práctica al principio uno ¿sí? en los escritos y esta es la diferencia a ver fíjense si en los talleres de lectura y escritura el objetivo del profesor y lo que plantea es que los alumnos aprendan a leer y escribir y eso plantea varios problemas si quieren después los podemos discutir en cambio en historia en física en otras asignaturas cuando se usa la lectura y la escritura y se acompaña durante las clases para que los alumnos entiendan lo que leen o discutan las distintas interpretaciones de lo que leen o se recomienden un texto o traigan un párrafo para compartir con los compañeros etcétera el objetivo es el contenido no la lectura y la escritura pero sin embargo se sigue leyendo y escribiendo y eso a los alumnos a la larga los vuelve más competentes en esa práctica bueno son doce y media ustedes quieren hacer un intervalo para ir al baño cortito y después seguimos ¿les parece? bien cortito acá hay un baño pero muy chiquito acá al lado y si no después dice bueno después viene bueno acá es una entrevista al profesor se le pregunta ¿trabaja con alguna guía de lectura a la cátedra? y dice no darles una guía de lectura no no me parece me parece que no tiene ningún sentido se entiende bastante si no se entiende lo que yo pretendo es que ellos marquen y me digan esto no se entiende ¿me lo explicas? fíjense claro se entiende bastante el que ya está en un campo al profesor para el alumno no se entiende bastante o sea pero el profesor piensa que es evidente después acá dice un estudiante de primer año dice en las materias te piden que el texto fíjense la palabra te piden y la primera de nuestras categorías es pide tarea en las materias te piden que esté bien organizado se refiere al texto que se entiendan pero eso es lo que te piden pero no te explican nada ¿no? sobre cómo lograrlo no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas se supone que no sabes o que lo vas a averiguar por ahí ¿sí? o sea te piden está totalmente abandonado o sea cero acompañamiento ¿no? después miren lo que dice este estudiante de abogacía sobre cómo los profesores le corrigen o sea le evalúan el examen parcial dice en general siempre el examen entero es o sea viene devuelto con un visto un signo así ¿no? y la nota que es un número de uno al diez es muy raro que el profesor se encargue de guiarte por la corrección lo que hacen es subrayar lo que está mal y vos sabés que está mal pero no sabés si está de más si es al revés o qué de hecho yo subrayo cosas que no es porque están mal o sea mi código de subrayar cuando corrijo y tengo que entonces fíjense lo que para un profesor es evidente natural obvio para el alumno no lo es entonces cuando nosotros hicimos entrevistas hicimos alumnos y adocentes encontramos que hay un desencuentro muy grande que lo que el uno supone del otro no se verifica ¿sí? a ver ¿qué más? otro dice comentario o sea si quieren después les muestro si quieren cómo evalúan los alumnos porque hemos examinado y después les puedo ahora mostrar alguna diapositiva dice comentarios al texto escrito de examen no recibimos mucho pero si esas notas marginales incompleto os faltan conceptos esta es la mayor es increíble cómo se repite que los docentes pongamos en ink faltan conceptos es así no especifican claro ¿no? o sea lo da por obvio que en realidad uno no sabe cuál concepto falta incompleto en qué sentido o sea no es evidente para el alumno recibir esta indicación o sea es como otro se queja dice ese o sea el texto del examen ni lo tildó o sea no sabíamos si lo había corregido o no lo había corregido o sea si lo había mirado o no lo había mirado déjenme voy a voy a mostrarles algo que me parece que vale la pena pero lo tengo que buscar déjenme buscar vamos a ver esto vamos a hablar le voy a mostrar algo de la evaluación nosotros analizamos ¿cierto? analizamos exámenes corregidos ¿y qué predominaba? ojo nuestra muestra no es representativa o sea es una muestra más bien de conveniencia la llamamos o sea teníamos a mano eso o sea quizás aparecen como decía Valdo otras cosas pero en nuestra muestra aparecen dos tipos de cosas ¿qué tienen en común? la de izquierda hicimos dos pilitas dos categorías no se entiende qué quiere decir o sea encontramos no se entiende perdón la mayoría de cosas que encontramos en realidad son marcas cruces visto bueno o sea marcas que no son texto y en cambio cuando hay texto encontramos este tipo de cosas no se entiende qué quiere decir confuso confunde todo conf ok ok pero confuso las ideas están faltó claridad conceptual falta claridad en los conceptos o si no inc tenés que explicar el mío dial con más precisión faltaría explicar faltan conceptos falta explicar por qué como completo díganme qué tienen de común las de la izquierda y qué tienen de común las de la derecha ¿se entiende? o sea acá estoy haciendo dos categorías ¿cómo resumo la columna de la izquierda y cómo resumo la columna de la derecha? primero es confusión y la otra es falta claro fíjense confusión y falta ¿sí? o sea y esto agotaba el universo de bueno de nuestra nuestra pero entonces acá les voy a traer fíjense les voy a les voy a traer ¿no? ¿qué dice Rick Ligy era director del Centro de Escritora de la Universidad Estatal de Bois Bois State University y él escribió esto que a mí me parece muy muy una idea muy potente pero a la vez muy bellamente escrita y dice así parte del problema del ciclo tradicional de las tareas de escritura es que los alumnos hacen todo su trabajo al principio elaborando su escrito y el profesor hace todo su trabajo al final calificándolo nosotros le agregaríamos con las categorías que hicimos es que el profesor a veces quizás da las pautas al principio ¿no? ¿sí? pero al principio no creo que haya forma de desprenderse totalmente de este patrón sigue diciendo pero cuando lo pienso es deprimente se produce muy poca colaboración categorías 4 y 5 de las nuestras y miren la metáfora que el profesor y la clase son como barcos que pasan en la noche el estudiante que entrega un escrito puede sentir desde que en todo su trabajo que el texto desaparece en un agujero hasta que regresa más tarde con una nota los profesores a veces sienten que los trabajos han sido escritos por una cuadrilla de extraños que no estuvieran en la clase porque no dan muestra de haber prestado atención a lo que se supone debían hacer fíjense la idea de barcos que ni se miran o sea hay un no registro del otro hay un desencuentro máximo cada uno sale frustrado el profesor porque dice que pasa con esto que donde estuvieron cuando yo lo expliqué y los alumnos si que después le viene corregido un trabajo y le ponen incompleto y faltan conceptos y no entienden por qué y ellos hicieron lo mejor que podían o sea es realmente un desencuentro volvamos volvamos a las entrevistas entonces dice dice este es el único profesor que aclara cada punto cada pregunta cuánto vale está hablando de cómo le corrigen por eso lo traje porque aclara la puntuación pero no tiene nada no tiene nada escrito pero no tiene ninguna corrección ¿no? se sacó un huevo a ver incluso el que le va bien tiene que saber por qué le va bien para poder seguir en esa dirección entonces no tiene nada o sea nada de más fíjense también es interesante nosotros analizamos a ver si la tengo acá esta está buena después voy a volverlo acá hubo toda una interacción entre un profesor ¿sí? de relaciones laborales que cuenta que les pido un trabajo bastante complejo explicó ¿no? que escribir había explicado entonces este lo recoge un integrante de mi equipo le pregunta ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñarles de escribir en tu materia? no es obvio que no que me están preguntando ¿por qué? porque tengo que enseñarles en la materia ellos los alumnos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria o sea tendrían que haber aprendido a escribir porque él lo enseña ¿cómo pensás que ellos pueden aprender eso? hacer un texto así de esa calidad que vos esperás o sea el que él había explicado supongo que ya lo sabe lo que es un buen texto y de dónde lo podrían saber de ahí profesor empieza le cae una ficha muy buena pregunta porque empieza de las materias anteriores porque esta es de segundo y sigue pensando que así como él lo enseña a escribir quizás es de primero tampoco y entonces miren lo que dicen yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada o sea no como alguien como yo de letras a nosotros nos parece muy interesante esta secuencia de la entrevista porque él pide un trabajo muy específico de escritura en su materia que no lo puede enseñar un especialista en escritura porque tiene que ver con el contenido de lo sí todo lo que él está él había explicado todo lo que pedía y para qué etc cuando se le pregunta si él se hace cargo de que los alumnos puedan lograr eso no él tiene que enseñar su materia como si explicar eso fuera apartarse de la materia ¿sí? y cuando se da cuenta entonces ¿y quién se lo enseña? y bueno el de primero pero el de primero él empieza a tomar conciencia que así como él lo enseña quizás tampoco y entonces dice bueno alguien un taller de escritura alguien especializado que sepa de letras o sea primero dice que los alumnos ya deberían ¿no? fíjense ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria ¿sí? o sea los alumnos ya deben saber esto es un supuesto muy generalizado por lo tanto yo no me tengo que ocupar ahora cuando se da cuenta de que él está pidiendo muy específico dice bueno de primero pero no de primero no y bueno que tengan alguien les tendría que enseñar talleres de escritura con profesores de letras o sea primero no es necesario enseñar después reconoce que sí pero nada a ver conmigo que se ocupe el que sabe y también es válido que un profesor de relaciones laborales sienta que él no puede o no sabe ocuparse de enseñar a escribir o sea él también está manifestando ahora un minuto él también está manifestando que hay un saber que él no tiene y por eso es que se necesita no se puede así como no podemos dar por supuesto que los alumnos saben tampoco podemos dar por supuesto que el profesor sabe enseñarlo porque ¿de dónde lo sabría? ¿del curso anterior? ¿cuál? o sea de la secundaria de la secundaria o sea entonces ahí entra que la institución es la que tiene que empezar a tomar cartas en el asunto como decimos en Argentina y empezar a prever que hay que ser un trabajo de formación continua de sus profesores para que puedan ocuparse de la escritura en su materia levanta la mano pero ahora voy a retomar algo que me Lilia que sí que Lilia me comentó sí que decía auxiliar docente implica como acá gente muy joven que empieza en la docencia sí imagínate creo que este era un jefe de trabajos prácticos pero imagínate si persevera esas ideas que ya da por supuesto sus prejuicios se van a ir aplicando por supuesto claro pero es que es que justamente si no se interviene institucionalmente para que los profesores puedan empezar a dialogar a repensar eso que inicialmente es el problema de los alumnos ya deberían saber hacerlo y después bueno no lo saben pero ¿cómo enseña el taller de escritura a escribir este trabajo tan sofisticado que la había o sea y además si el taller de escritura supiera explicar imaginemos un alumno que recibe un taller de escritura en primer año y en cuarto año tiene que producir ese trabajo ¿ustedes piensan que en primer año se puede enseñar lo que va a necesitar alguien cuatro años después o tres o dos y acá retomamos algo que hoy comentaba el día profesora de historia ¿sí? me está contando que ella cuando da talleres de escritura de tesis todo muy bien porque los alumnos vienen a aprender a escribir la tesis pero cuando das ¿cómo es? cuando doy mi materia monográfica que es reformas borbónicas fíjense reformas borbónicas nadie viene a recibir ninguna clase de escritura de lectura si yo les empiezo a enseñar técnica de lectura me van a mirar con una cara de como decir estás loca por lo tanto a ver me parece y es lo que me cuentan que los alumnos no se interesan entonces me parece interesante esto que me comentó Lilia hace un intervalo porque la idea de ocuparnos de la lectura y la escritura en nuestros espacios curriculares no es dar técnicas de lectura y la escritura no es convertirnos en profesores de lengua no es empezar cuando quien me comentó que le interesó ver la evolución de Yolanda el profesor de ingeniería el profesor este profesor de ingeniería ecuatoriano con el que está trabajando Guillermo Cordero quería trabajar el tema de la escritura porque él tenía la teoría de que si los alumnos escriben lo que él llama una entrada de manual de usuario de métodos numéricos van a entender más sobre métodos numéricos él tenía esa hipótesis y por eso quiso que Guillermo hiciera recogiera datos para su tesis en su clase esto que decimos empecemos con el profesor que por algún lado nos pide algo la primera clase trabajó con Guillermo porque esta investigación la llamamos de codiseño didáctico o sea antes de ir a observar a la clase trabajamos juntos con el profesor diseñando cómo incluir el trabajo con la lectura y la escritor en su clase pero no es que nosotros le decimos cómo sino que conversando con el profesor vamos viendo qué se le ocurre a él y nosotros y además el que sabe para qué le voy a escribir es él en su materia y nosotros vamos a tratar enriqueciendo la situación les voy a mostrar yo abro ventanas y ventanas espero después volver acá y ya tendré que volver al otro pero déjenme déjenme todavía podemos voy a ir al texto de Guillermo este es para que ustedes vean esta es la página del taller y voy a ir al texto de Guillermo que es Cordero y Carlino y vamos a ver cómo enriqueció la clase y qué pasó con la primera clase que esto no lo dice este texto lo decimos en otro a ver bueno miren esto esta es la secuencia esto es lo que se hizo el profesor inicialmente planteaba lo que está en blanco él daba una clase magistral o sea expositiva sobre el método numérico y mandaba a los alumnos a que escribieran una entrada de manual esto en blanco es lo que él hacía cuando Guillermo empezó a trabajar con él empezó a decirle no solo mandes a escribir vamos a hacer en clase algo ¿sí? y fue negociando qué se podía hacer en clase entonces agregaron antes de pedirles antes de ¿sí? le trajeron una entrada de manual publicada y estuvieron como examinándolo cómo era después se hizo la clase magistral sobre el método numérico que hay muchos después se les pidió la escritura del método pero se agregaron dos clases más acá hay con dos variaciones porque esto se iteró tres veces tres semestres consecutivos en algún semestre se hizo una revisión de ese borrador entre pares en otro semestre se hizo una revisión colectiva ¿sí? y después se les pidió la reescritura lo que está en gris es lo que se agregó a lo que el profesor originalmente hacía todo esto en reuniones de trabajo entre Guillermo y el profesor ¿sí? la primera vez que el profesor justamente empieza a trabajar el modelo tenemos la desgrabación empieza a hablar de la Real Academia Española empieza a hablar de una clase discursiva de lengua o sea la representación de pero a ver claro a ver es un ingeniero para él ocuparse de la escritura es dar una clase de lengua o sea imagínense lo ridículo que puede ser lo irrelevante que puede ser para los alumnos de ingeniería que le empiecen a hablar de la Real Academia Española o sea a ver ya después Guillermo justamente en este lo que llamamos esta investigación de codiseño didáctil una investigación colaborativa después Guillermo se reúne y revisan la clase incluso filman parte de la clase y después y entonces después con el profesor se discute ¿para qué hizo esto? bueno el profesor necesita se nota que necesitó nunca más volví a la Real Academia ¿sí? a ver entonces ¿cuál es tu materia diría como legislación? leyes borbónicas reformas borbónicas reformas borbónicas si yo llego yo le voy a enseñar a escribir no sé qué y empiezo a hablar de la escritura o le voy a dar las técnicas de lectura y empiezo a hablar del subrayado o de no sé qué el alumno me va a mirar con una cara yo quiero reformas borbónicas reformas borbónicas vamos a ver cómo trabajó una profesora de historia algo de la lectura y la escritura en sus clases que no se parece nada a una clase de lengua es que no se tiene que parecer déjenme abrir otro de los textos que está que seguramente algunos de ustedes eligieron el texto pero hay un proceso súper interesante de lo que llaman de la autoconfrontación si a mí me gustaría que me hicieran mis clases o sea me firman me veo y ahí me doy cuenta de que digo qué hago pero no hago bueno le cuento la tesis de Guillermo la tesis de Guillermo además de filmar las clases para después analizarlas y de tener muchas reuniones con el profesor para ir ajustando lo que hace es que de esas filmaciones de las clases selecciona algunos fragmentos que después los mira junto con el profesor y discuten sobre eso que ocurrió en la clase en vez de discutir de lo que uno recuerda lo miran en conjunto o le damos la transcripción de la clase y entonces ahí se ve exactamente que dice el profesor entonces el profesor una vez que miró una de esas clases y ve que todo el tiempo habla a él dice yo le podría dar un video para que me escuchen y en la clase puedo hacer otra cosa y ahí es que dijo lo puedo hacer trabajar en grupo a ellos fíjense esto fue ¿no? o sea si esa clase yo me podría filmar y darles que los alumnos la miren y en clase podría usar el tiempo para algo que no lo puedo dar un video o sea tomó conciencia mirándose en el video de algo que él hacía y que dice si le puede y él justificaba que sus clases ¿cómo justificaba? o sea ¿cómo justificaba? y porque para él las mejores clases de los profesores que tuvo fueron todas así magistrales son profesores que explican muy bien pero los profesores que explican muy bien sirven a los alumnos que entienden muy bien y a los que no entienden esas explicaciones si no se los pone a interaccionar de otra manera no les sirven veamos ahora esta ventana que abrí el artículo es uno de los que estaba en el taller no sé si alguien lo eligió para leer dos variantes vamos a leer las interacciones en la clase de historia ¿sí? ¿cómo hace una profesora? esta es una observación naturalista ¿sí? nosotros tenemos tesis de codiseño didáctico en donde trabajamos con el profesor para tratar de producir el fenómeno que después vamos a observar ¿sí? o sea como la de Guillermo y tenemos otras investigaciones en donde solo pedimos permiso y observamos lo que ocurre esta forma parte de la tesis que yo dirigí de Manuela Cartolari en donde entro a tres clases de un profesorado de historia a observar y esta fue la clase o diríamos la profesora que más trabajaba lectura y escritura porque el resto de las profesoras lo que hacían era explicar todo el tiempo ellos esta profesora en cambio organizó la clase así ¿sí? mira es la materia de historia de España es de primer año de un instituto de formación docente como si fuera una escuela normal un grupo de alumnos asiste esta es la clase que es la clase anterior al segundo examen ¿sí? la docente recuerda que entregará distintas fuentes ya lo había anticipado la clase anterior que va a entregar a los equipos como yo y les entregó un material bueno ella entrega va a entregar distintas fuentes documentales históricas testimonios registros civiles epístolas etcétera para que los alumnos las interpreten a partir no como hoy hicimos que era a partir de lo que a ustedes se les ocurra sino les piden que interpreten esos documentos históricos a partir de la bibliografía que habían estado teórica historiográfica que habían estado trabajando en clases anteriores los temas de esta clase son la crisis y decadencia en España durante el reinado de los austrias menores en el siglo XVII en cuanto a la especulación financiera y a las categorías esto lo pone la profesora pobres pícaros mendigos y grandes señores la profesora explica que esta tarea es parecida a la que se les va a pedir la semana siguiente en el examen y propone que la resuelvan en parejas con la bibliografía la historiográfica la que vieron en clases anteriores es en la mano o sea que las parejas van a tener dos textos el que reparte la profesora que son textos fuentes históricas con bibliografía historiográfica fíjense que son de distinta naturaleza una cosa es empírica y otra es teórica o yo repartí un material de qué tipo teórico o empírico 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 yo podría si fíjense quizás no sé uno puede inventar una situación te doy un material empírico y a la luz de lo que estuvimos no sé de una bibliografía teórica interpretémoslo esto es lo que le pide esta profesora bueno dice que en el examen va a ser así además les pide que vayan escribiendo lo que piensan y lo que discutan ¿sí? para compartirlo después en la puesta en común los estudiantes hacen parejas y reciben estos distintos documentos los leen luego ojean la bibliografía que ya Manuela observa que está subrayada parece que ya la había estado trabajando y se detienen en algunos párrafos los releen esto es lo que observa Manuela ¿no? conversan entre sí van anotando algunas cosas en los márgenes de los textos o en las carpetas esto media hora después de media hora la profesora dice que van a hacer una apuesta en común y pide a uno de los grupos interpretar el documento histórico que les tocó sobre la noblesa y entonces un integrante de esa pareja Laira dice nosotros lo pensamos en términos de una asignación administrativa noble Magdalena que es su pareja ¿no? vimos el tema del mal desempeño de los cargos fíjense el mal desempeño de los cargos es un concepto que aparecía en la bibliografía historiográfica ¿sí? yo lo tengo pero déjenme si quieren lo voy a mostrar de otro lado donde lo voy a resaltar perdón déjenme ya nos acostumbraron ¿cómo? ya nos acostumbraron no, no quiero resaltar algo déjenme resaltar algo quiero resaltar algo a ver si lo puedo comprar muy rápido ya nos acostumbraron ya nos acostumbraron pero un minuto un minuto un minuto ya vengo ya hacemos no, no lo tengo marcado mala suerte pensé que lo tenían marcado lo vamos a ver acá pero no lo tengo marcado vimos el tema del mal desempeño de los cargos acá habla del caso de un marqués que aunque le ahí fíjense el mal desempeño de los cargos es uno de los conceptos de la bibliografía historiográfica pero acá habla del caso de un marqués que aunque le pagaran iba de mal la gana el trabajo y no sabía cómo hacerlo tampoco en lo que aparece en el texto en los documentos y las fuentes históricas también pensamos en el endeudamiento de la nobleza otro concepto de la bibliografía historiográfica como un tema paralelo porque la nobleza se endeuda constantemente y no se adapta a la crisis como que en este documento lo que se nota es que como vimos en la clase pasada con el texto de Domínguez Ortiz y de Iago los autores historiográficos hay tres posturas de la nobleza frente a la crisis y la profesora interrumpe dice este otro grupo también vio un documento parecido señala el otro grupo ¿se les ocurrió algo sobre estas posturas? ¿o pensaron alguna otra cosa? y mientras va escribiendo en el pizarrón la frase que una de las alumnas había dicho que es la nobleza se endeuda constantemente y no se adapta a la crisis José es miembro del otro grupo dice nosotros vimos un documento sobre los marranos portugueses y los pedidos de préstamo de portugueses con versos o sea está hablando de documento empírico y también la amenaza frente al incumplimiento de los pagos de ser expulsado de España acá sí se ven estas tres posturas de las que habla Iago bibliografía historiográfica ¿no? dice la de tratar de adaptarse concepto de la bibliografía historiográfica la de seguir endeudándose sin saber cómo manejarse ante la crisis económica y la otra de intentar tener sus propios comercios muy de a poco como hablamos en la clase pasada la docente interrumpe y dice bien por ahí vamos ven como los distintos aspectos se van conectando ¿no? esto es lo que yo les voy a pedir que analicen la clase que viene en el examen reconocer estas categorías o sea bibliografía historiográfica poner ese fragmento del documento histórico donde se les da la pista para pensar o sea poner en relación y desarrollar los conceptos que los autores nos ofrecen para pensar esta clase ocurrió espontáneamente nosotros no intervenimos pero nos pareció muy interesante para justamente poder pensar cómo un profesor de historia se ocupa de la lectura y la escritura ¿qué está haciendo? está enseñando a leer como le espera que leen que es poniendo en relación categorías teóricas de la historiografía con fuentes documentales históricas lo que hace un historiador y cómo lo hace haciéndose lo va a hacer y acompañando ese proceso dedicándole tiempo de clase y lo que va a pedir que hagan en el examen primero lo hace con ellos esto es ocuparse de la lectura y de la escritura en cada espacio curricular y ningún alumno dice ah no no tiene que ver con el examen porque tiene que ver con historia porque hay lectura y la escritura pero como una herramienta como un instrumento como un medio y no como un fin en sí mismo pero acaso los alumnos no están aprendiendo a leer de las formas al hacer esto no están aprendiendo a leer lo que ayer a lo que tuvieron ayer en la charla que decíamos que esos implícitos al hacer esta actividad en la clase el profesor está enseñando a leer cómo se lee la historia sin hablar ni de la palabra lectura ni comprensión lectora ni técnica de estudio ni nada está ayudando a ofrecer una práctica especializada que es poner en relación textos de distintas naturalezas probablemente típicas de la disciplina que enseña y al alumno le resulta relevante y no le resulta relevante si yo para una clase le digo le voy a enseñar técnicas de estudio ok viene a estudiar historia ¿sí? ¿puedo ampliar un poquito? si no no me voy a acuerdar marco uso el texto a ver les explico y quiero las experiencias y después les paso el correo yo uso el texto que tenemos en clase o sea leímos por ejemplo la constitución de Carles y entonces les enseño la técnica de plantear una pregunta le voy a decir y le estamos buscando tres cosas buscamos los historiadores trabajamos con tiempo trabajamos con personajes y trabajamos con hechos históricos y entonces vamos a la lectura pero me enfrento es una clase que se ve en quinto semestre me enfrento con que han leído de la manera que siempre han leído entonces les digo vamos a buscar la información y les cuesta mucho trabajo entonces ellos me dicen pero si es cierto que les digo que sonrayamos ahí y voy con ellos leyendo me pongo entre las filas y voy con ellos leyendo leamos y entonces leemos en voz alta ¿qué supongamos ahí? ¿qué brinca de lo que estamos buscando? ah pues tal cosa y es cierto que hay una parte del grupo que se opone y dice su método a mí no me sirve y además se pone así ¿no? ese es su método este no es el método único y exclusivo yo leo de otra manera y le voy a dar bueno pero mira este método te va a servir pero es que lo que tú estás haciendo para mí está bueno yo no me opongo porque tú estás trabajando texto de historia ¿no estás? sí, sí es un tema ¿cuál sería el método de los alumnos? no, no ellos tienen su rato ellos por ejemplo dicen que puede ser que leen de corrido o que leen lo que les parece que es importante o que eso no es interesante pero para pronto tengo un álbum pero porque tú acabas de definir qué es lo que busca fíjate tú lo que acabas de decir le está diciendo un historiador busca información de tres categorías tiempo hechos hechos y personajes a ver muy bien si ustedes tienen otro método ¿cómo llegan a eso? ¿cuál es el método para que ellos lleguen a eso? en lo que me dice y esto es así lo que a mí me como que me entronó como profesor porque me dijo la alumna yo vengo a que usted me diga ¿no? o sea yo vengo a que usted me rellene los huecos de la lectura o vengo a que usted me diga vengo a que usted de la clase no vengo a que usted me enseñe a leer bueno, a ver está buenísimo a ver está muy buena yo no me opongo o sea yo no objetaría lo que tú estás haciendo lo que sí quiero plantear es lo siguiente empezar a trabajar o utilizando tiempo de la clase a leer como tú estás diciendo como está profesora implica romper un contrato tácito de decenas o de más de 10 años la clase típica y el acuerdo no explicitado pero implícito que hay que suele haber es voy a la clase me siento me hablan después me toman me corrigen me devuelven y me voy a mi casa y eso por muchos años tú estás rompiendo un contrato entonces si tú lo rompes sin avisar hay alguien que se siente traicionado porque está esperando lo anterior ¿qué hacía yo con mis alumnos? de frente les decía que en estas clases vamos a hacer algo distinto y justificaba por qué a ver yo voy a romper el control porque lo que tú estás señalando es bien interesante no es sólo el docente al que le cuesta dedicar tiempo de su clase a la lectura y la escritura es que los alumnos a veces sienten que están perdiendo el tiempo porque hay una ilusión de que si a mí me dan a ver una buena clase expositiva magistral en realidad yo no estoy diciendo que hay que suprimir la clase sino que hay que probablemente irlas mechando allí pero una buena clase expositiva para un buen alumno a veces es más nutritiva que detenerse en esas cosas que tú quieres porque el buen alumno quizás ya lo sabe hacer y entonces el buen alumno el que ya lo sabe hacer el que ya sabe hacer esto no necesita hacerlo contigo en clase pero el buen alumno es el que menos necesita al profesor porque el buen alumno puede aprender de los textos y a la vez yo a ver pero entonces yo era buena alumna y a veces me fastidiaba perder el tiempo en trabajo en pequeños grupos a ver uno es un egoísta o sea si uno ya sabe hacer no le habría que ver ¿sí? o sea yo era de esis a ver depende a ver habría que ver cómo uno lo hace para que los buenos alumnos puedan tener algún rol que también les sirva ahora vamos a pensarlo ¿sí? pero el que más necesita de un profesor no es el buen alumno son los demás a los demás si tú no lo haces no lo van a aprender nunca entonces acá hay por un lado explicitar con los alumnos que yo voy a a organizar las clases de otra manera y fundamentar ¿por qué? no es que tienes que dar mucho parlamento pero para mí es bueno decirlo ¿sí? segundo pensar que quizás algo de lo que yo hago a los buenos alumnos ¿sí? les puede resultar un poco lento ¿qué rol puedo darles? ¿puedo hacer que ellos ojo puede ser que alguno se queje no por ser buen alumno sino simplemente porque le rompiste el contrato y porque está acostumbrado a acostarse así escuchar y piensa que eso va a haber que ver o sea ese no es que lo sabe hacer sino que simplemente está esperando que tú o sea el cambio le resulta fastidioso ¿sí? bueno yo soy más mal pensado a ver que a veces los buenos alumnos creen que son buenos alumnos y entonces la chica te estaba tratando como un par o sea ¿sí me explico? es que yo tengo otro método no me vengas a enseñar yo en segundo pensé ah caray pues entonces era tu par entonces ¿quién sabe qué tan buena alumna ser? bueno estamos partiendo del supuesto de que es buena alumna pero que no por eso digo que soy un poco mal pensado ¿no? porque también a veces los chicos hacen eso o bueno no los chicos hay personas que hacen hacemos o hicimos mi papá en algún momento mira lo que contó fue jefe me acuerdo esta negrada porque a mí me parece interesante fue jefe de celadores de una escuela secundaria en donde en los baños no había papel higiénico ¿sí? en la Argentina bastante común y entonces se dijo ¿cómo no va a ver? ¿cómo no va a ver? si en las casas hay no que si lo pones lo van a robar entonces mi papá insistió en que está bien lo van a robar al principio pero después ya no lo van a robar y es dicho y hecho se puso el papel higiénico al principio había y después cuando ya está instalado ¿cómo decir? el nuevo contrato es que hay que hay siempre y ya nadie lo lo da también es eso es ¿cómo persisto yo? en un cambio sabiendo que al principio van a desperdiciar el papel higiénico y se lo van a robar o sea al principio va a generar lo que tú dices pero si yo persisto y voy incluso voy justificando por qué y viendo o sea en cambio si yo a la primera porque alguien me la objeta ya vuelvo a dar mi clase positiva nunca voy a llegar a esa fase en donde el papel higiénico termina siendo normal no sé si mi metáfora mi comparación es muy buena a ver como bueno lo que viene a mi mente es como que tenemos diferentes tipos de alumnos no sé y que puede ser me han tocado con algunos que es mucho más difícil tratar algunos temas ¿no? porque en mi caso los alumnos escriben un taller de reacción que es diferente pero los que dicen que peor saben escribir luego no escriben tan mal y hay unos que si están de acuerdo conformes en que se les enseñen temas que ellos consideran muy básicos y otros que ven la cara de molestia o los bostezos o ves que se aburren no sé ya lo sé no lo saben entonces creo que hay que ver cómo mediar y aprovechar de los alumnos que yo les digo prefiero que estén haciendo bromas que estén con los tatuajes de apáticos porque nada es peor que la apatía entonces creo que muchas veces es luchar con eso porque seguramente le pregunten bueno yo le hubiera preguntado bueno ¿cuál es tu método para leer? compártelo con todos nosotros para que sepamos pero ahí estás tomando espera yo pienso que no hay que poner en pleno plano que estamos haciendo lectura y escritura estamos haciendo historia cuando tú ya cambiaste el foco ahí vas a generar más a ver ¿qué pasa si tú ni hablas de subrayar? sino ¿dónde está? o sea mantente en historia personaje tiempo hechos no hables de subrayar que alguno quizá no lo quiere subrayar lo anotan en margen o sea eso es lo de menos le pondrá o sea pero lo que te interesa son hechos tiempo personaje no hables ni de subrayar ni nada vamos a muy bien vamos a repartir textos y vamos a trabajar y después haces una apuesta en común y en el grupo alguno le dirá al otro mira yo lo subrayo o sea olvídate de la palabra subrayar ¿entiendes? o sea a ti lo que te interesa es que enfoquen la lectura con esas categorías de análisis cuando yo daba un texto de psicología sí yo justamente que en Argentina no es habitual que en el grado universitario se lean papers que tiene introducción método resultado discusión y en mi cabeza o sea alguien que lee papers sabe cómo está estructurado un paper y va con esas categorías de análisis y a veces no necesita leer todo quiere ir a ver el método quiere ir a ver los resultados y sabe entonces como decir en algún momento yo llevé algún paper y les dije presten atención a en qué teoría se basa qué hace o sea el método qué encuentras o sea ¿sí? lo importante son las categorías no si lo subrayan o lo subrayan o ¿sí? entonces ni hablas de la lectura pero estás leyendo con ellos ¿entiendes? porque quizás si la palabra subrayado se sienten infantilizados ¿para qué? es innecesario yo era lo que iba a decir precisamente que sí es importante explicitar que vas a hacer ciertas cosas ¿no? entonces por ejemplo yo les digo es común en las clases de lengua en hacer juegos en hacer dinámicas les va a aparecer algunas de estas actividades jueviles o cosas que ya saben entren igual al juego para ver que algo saca ¿no? y entonces después de hacer cosas que a lo mejor les parecieron algunos que pusieron cara de ¡oh! al final dicen ¡ah! es que sí nos sirvió para eso porque entonces después reflexionamos sobre lo que hicimos pero yo creo que sí es importante decirles les voy a romper el esquema no vamos a trabajar como normalmente trabajan en sus clases de la carrera que están que están a ser más apáticos ¿no? a esperar a que les llegue aquí nos vamos a mover entonces entrenle y luego discutimos qué sirvió y qué no sirvió y darles también la palabra o sea qué cosas les parecieron interesantes qué cosas evitarían en el futuro para ir mejorando yo mis clases es lo que les digo ¿no? y entonces así como los que al principio tenían resistencia de aquí es que otra vez vamos a trabajar en el equipo es que al final se dan cuenta de que hay cosas buenas y hay cosas malas y que a mí me conviene más esto y a lo mejor al lado le conviene más el otro pero que tenemos un objetivo común ¿tú haces todo grupalmente o haces pequeños grupos? esto que estaba diciendo tengo diferentes dinámicas pero así también les aviso y lo que les digo es que el salón yo lo entiendo como un laboratorio porque a veces el hecho de que primero es un trabajo en pequeño grupo y después la apuestan como un show que se dice que es algo como una metodología ascendente ¿sí? me parece que puede servir porque dentro del pequeño grupo son más autónomos no estás tú ahí ¿no? entonces hay una interacción entre ellos el que sabe más algo le dice al otro el otro escucha y después la apuesta en común entonces a ver quizás pueden fastidiarse de que tú los intentes guiar en ese subrayado tú lárgala fíjate a ver esto es la ciencia de probar y ver ¿no? la enseñanza es eso quizás lo que yo te digo tampoco te funcione tienes que seguir probando otra cosa ¿sí? pero una consigna la consigna en pequeño grupo y después hacemos una apuesta en común ustedes saben el a ver para un profesor fíjense a ver voy a decir así como en historia tú tienes tiempo personaje y hechos para mí los profesores tenemos tres cosas prevadiables una tiempo por supuesto ¿cómo distribuyo el tiempo de mi clase? ¿sí? segundo ¿qué les hago hacer a los alumnos en ese tiempo? no que voy a decir yo yo cuando empecé siendo docente preparaba mis clases pensando en lo que iba a decir yo estudiaba mucho estudiaba para mis clases ¿no? y entonces yo me preparaba lo que iba a decir después empecé a trabajar con otra colega que tenía más experiencia que yo y vi que ella planificaba las clases pensando en lo que les iba a hacer hacer a los alumnos y para mí eso es clave porque los alumnos solo aprenden ¿sí? no por escucharme sino por lo que cognitivamente puedan hacer entonces tiempo ¿qué les hago hacer a los alumnos en clase? lo que les hago hacer es lectura y es algo de lectura y escritura porque y por supuesto y oralidad pero finalmente ¿qué les hago hacer? y la tercera cosa es ¿qué contenido estoy queriendo que se lleven de aquí? porque finalmente no es solo hacer por hacer yo tengo unos conceptos claros que yo sé que de eso que les hago hacer después yo al final voy a tener que poder sistematizar de alguna manera para que queden como decir pasados en limpio por decir así pero finalmente pero no lo pienso en que los voy a explicar de principio sino voy a tratar de que lo que emerge del trabajo interactivo de ellos de lo que les hago hacer a los alumnos dé lugar para poder sistematizar o conceptualizar y poner en limpio algunos conceptos o sea para mí son esas tres cosas es tiempo ¿qué les hago hacer a los alumnos? y finalmente ¿cuáles son los conceptos que yo a lo largo del curso porque quizás no salen en una clase saldrán en la otra finalmente quiero que puedan surgir y que puedan ser formulados justificados o sea enunciados ¿sí? porque si solo me quedo con los dos primeros es un hacer por el hacer ¿y a dónde voy con eso que hago y que leo y que escribo? y voy a que quiero que queden claros algunos conceptos ¿sí? pero al principio yo solo prestaba atención a lo primero ¿qué conceptos son los que voy a dar la clase explicándolos todos yo? ¿sí? ahora no me olvido de que hay conceptos que tienen que poder surgir pero pienso que tienen que surgir de otra manera ¿sí? entonces para mí son esas tres variables si tuviera que resumir qué es pensar en una clase a veces sale bien y a veces no nos quedan diez minutos ¿no? sí con lo cual voy a leer dos entrevistas más dos fragmentos y después vamos a pasar el limpio de lo que oímos o sea siendo fiel a que algo tiene que quedar en limpio vamos a ponerle título a ver otra entrevista del profesor dice como creo que son alumnos universitarios son responsables de lo que quieren decidir hacer no los oriento sobre cómo leer porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren yo lo dejo porque para mí es interesante que ellos decían eso es la suposición que por ser universitarios son autónomos cosa que no y un docente dice el docente va y explica te dice leen estos textos y ya está o sea pide tarea depende de cada uno ¿no? bueno dejamos ahí y vamos entonces vamos a vamos a pasar el limpio en realidad yo tenía más cosas pensadas como les dije no todo lo que uno tiene pensado pero vamos a pasar el limpio justamente eso ¿qué trabajamos hoy? o sea ¿qué nos queda? finalmente es ¿nos llevamos alguna idea que podamos nombrar algún concepto? no lo voy a decir yo quiero que lo hagamos en conjunto ¿qué nos llevamos? ¿qué pasamos en limpio de esta experiencia compartida del día de hoy? piensen y fíjense que no nos dio tiempo a retomar lo que ustedes algunos leyeron bueno sí voy a anotar dale dale empezamos a mí me parece que tenemos que seguir experimentando que no importa todos los años que tengas ya de docente tienes que estar probando siempre cosas nuevas porque hay posibilidades de mejorar eso es lo bueno siempre y como dices tú el problema entre comillas es un problema de investigación no es un problema de de ansiedad un problema que te lleva a la crisis sino que es un desafío ¿quién más quiere decir algo? yo lo relaciono con uno de los videos que vi de la bibliografía que nos salió del material que la lectura puede enseñarse por texto y con sentido en todas las áreas disciplinas y que tiene que ver incluso con los ejemplos que han dado ya los compañeros en el caso de la historia y donde además sería una bueno lo vi que es como una de las entrevistas permanentes donde no solo se habrá de dejar la tarea al especialista en lectura o de lingüística en lectura sino que debería haber un acompañamiento pero no solo hacia el alumno sino que también un acompañamiento Vera está diciendo muchas ideas y no me entienden porque no puedo hacer lectura y escritura son asunto de todos los pero los profes de las distintas asignaturas no necesariamente saben ocuparse de la lectura y la escritura necesitan ¿qué decías tú? ¿un ámbito de formación? no un acompañamiento entre el especialista del área con el poseer de la disciplina muy bien ¿qué más? ¿qué trajiste tú? la lista estábamos viendo que todos los presentes estén en esta lista y si no agrega su nombre y que verifiquen que está su correo electrónico ¿todo verificaron? sí 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 ¿qué me llevo? del ejercicio práctico que hicimos trabajando en pequeños grupos en qué momentos de mi trayectoria docente me vi reflejada en alguna de las viñetas y ¿qué tanta distancia me ha faltado o he recorrido o he indagado o azarosamente le vi como para acercarme al 6 pensaste en tu actividad ¿sí? bien ¿quién más? ¿hay una mano u otra así? bueno para mí fuerte fuerte para mí fue importante ver el acompañamiento que hay que hacer en clase y el trabajo en clase de no dejar o sea que a veces uno piensa estar preocupados uno por el programa pues porque ya tengo que terminar y no estoy atrasada pero que en realidad pues hay que dedicar el tiempo y que es en clase donde hay que estar realizando estas disciplinas no me da tú estás trayendo algo que no hablamos hasta ahora creo que es muy importante porque una de las dificultades para que los profesores de las distintas áreas disciplinares se ocupen de la lectura y la estructura es que sienten que no tienen tiempo esto no esto tendríamos que trabajarlo pero lo voy a anotar o sea acá solo aparece enunciado pero justamente entonces dejar tiempo para ello y no solo para cumplir con programas en realidad destinar tiempo es por eso como le escriben también tendrías que ser parte de cumplir con programas pero bueno sí que la dinámica que estableciste en el ahora el son los que promueven porque el diálogo es con los alumnos que nosotros pueden estar en la mitad porque básicamente es eso preguntar no tener miedo a la respuesta que nos van a llegar a la de la escuela ajá o sea y por qué es importante ese diálogo más allá del enunciado ¿cómo lo justificas? porque me parece que es una manera de conocer en la manera como de que los barcos no pasen en la noche sin registrarse ¿qué Fátima así? fuerte porque este aire hace mucho mucho que se vean uno que de alguna manera se sienten como dice que no que no parece tan interesante que se trabaje más lejos o sea a veces sienten que es lejos muy bien ahí no guardamos nada te vas vacía te vas con el desafío de la pregunta para ti porque no pudimos pensar o sea ya te vas quiero decir no nos da el tiempo en realidad sería fíjense te vas con una agenda o sea con algo para hacer agenda quiere decir lo que debe ser hecho sí perdón ahí había unas manos después tú sí yo me llevo con varias reflexiones que la lectura es una práctica perdón voy a terminar de escribir que hacerlo con los buenos alumnos que sienten que es perder el tiempo sí sí ahora que la lectura es una práctica popular transversal la la lectura y la escritura sí fíjense que yo nunca dije lecto escritura después no es casualidad porque no lo dije la lectura y la escritura que son prácticas culturales transversales que son objetos a problematizar no solamente por los especialistas sino por los los docentes de las diferentes disciplinas y en ese sentido digamos que es una tarea de todos y que hay diferentes formas de enseñar a leer en los diferentes niveles no lo mismo en el doctorado que una maestría o una licenciatura una de las cosas a mí que me hizo reflexionar es cuando estamos digamos acompañando también vivimos en un contexto institucional en ese cansancio caemos en en caer nada más en corrección o en poner comentarios como los que tú habías dicho sí déjenme decir algo porque a ver no nos da el tiempo aquí pero cuando hablamos de lectura y escritura no hablamos de que el docente tiene que llevarse pilas de trabajo para corregir puede haber lo que se llama mil escrituras lo dejo ahí no hay tiempo ahora pero quiero decir no tenemos incrementar terribles es más no podemos incrementar nuestra carga de trabajo y entonces no es eso hay otras formas sí modelo puede ser sí no no mini escrituras que después bueno no nos da el tiempo estamos de acuerdo contigo de hecho lo hemos reflexionado y hemos llegado a eso bueno y yo creo que es necesario explicitar digamos esta problematización y la necesidad digamos de referentes de argumentos teóricos que nos permitan digamos poder poner a debate en la universidad eso son de las cosas que no hace falta porque todo esto que estamos viendo ahora eso que tú nos has mostrado de las investigaciones y cómo desde ahí también se pueden construir ciertas teorías y desde ahí se pueden pensar o nombrar cuestiones que nosotros vivimos ¿sí? bien acá alguien me levantó la mano pues yo lo que me llevo es que amplio mi visión sobre cómo justamente trabajar la relación entre escritura lectura y realidad dentro de mi asignatura porque me llevo ahora con los ejemplos que colocó nuevas prácticas y procesos de cómo engarzarlo y no dejarlo de la periferia como estaba realizando creo que la palabra clave es como entrelazar entrelazar bien aquí y después ahí yo quiero comentar algo que no necesariamente se habló pero al principio algunas compañeras de por allá mencionaron el asunto de que los estudiantes ya no van a las primostecas no me acuerdo quién lo comentó escuchen quiero decir algo lamentablemente me están diciendo que están los ponentes de la tarde y que tenemos a ver entonces yo lamento que no o sea ahí hay calculé mal el tiempo o sea ahí hay algo que no pude espero que sea otra oportunidad miren aprender vamos a seguir siendo ojalá ustedes sigan en contacto entre sí y ojalá yo con ustedes en algún momento nos volvamos a encontrar queda abierta gracias pero tú socializarás la relación voy a poner esto en la página de un taller ¿sí? esto lo pongo y la relación con los correos la relación con los correos no yo